Un aplauso para don Daniel Sanabre No, 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 por favor, yo te aplaudo a ti porque me dieron una charla, es muy interesante y además ayer en la redacción del nuevo programa de televisión que vamos a hacer y tal WIC TV, dale bola a eso, coño, cuando empiezas y qué vas a hacer WIC TV, el lunes empiezo el lunes que viene, de 8 y media a 9 y media de la noche bueno, un programa muy loco, solo te digo que se llama Senabre Contraataca, o sea, con eso ya te lo digo Senabre Contraataca Señor Carlos Carpio, hombre, ¿cómo está usted? ¿Qué pasa, señores? Muy buenos días de cierre del mercado Sí, señor ¿Es el cohete de Tintín, eso que veo ahí? Correctamente Ahí al fondo, ¿no? Haz así con tu mano izquierda la tendrías ahí justo en el cohete Aquí Por eso te he dicho a la izquierda Ahí, ahí está Ahí está el cohete Sí ¿Qué pasa, Carpio? ¿Qué tal estás? ¿Ya has vuelto de vacas o qué? ¿Ya has vuelto de vacas? Sí, ¿no? Se acabaron las vacaciones Se acabó todo He vuelto hasta de Estambul, macho Que estuve la semana pasada y un viaje ¿Estuviste también en el sorteo de la Champions o qué? ¿O no? Sí, sí Yo soy el miembro español del jurado que vota al mejor jugador de ¡Ojo! De la Champions Anda, coño ¿Votaste? No lo sabía No lo sabía No lo sabía El voto secreto, Dani pero entre tú y yo Sí Voto a Dembélé Te puedo confirmar que voté a Dembélé Lo sabía Pero no en gesto de cariño hacia ti Lo voté por joder a David, la verdad Está tragando mucho con Dembélé El activo es todavía mejor Eso es Y os contaba que estuve en Estambul, macho Y es que no sabéis esa película Yo me rompí el hombro el año pasado volviendo de Estambul en el aeropuerto ¡No jodas! Y estuve, me fastidé el hombro me tuvieron que operar estuve ahí bueno, estaba aún siete meses de baja Creo que eres la primera persona que va a Estambul para operarse del hombro y no del pelo No Una avería muy gorda y el otro día, el viernes se cumplía justo un año desde que me caí y volví a pasar por el mismo sitio en el mismo aeropuerto ¿Pero qué hiciste? ¿Tropezaste ahí para adelante o qué? ¿O cómo te hiciste? Estaban fregando el suelo estaba mojado no lo señalizaron y una caída tonta, 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 macho pero caí mal No lo puedes denunciar eso Eso te iba a decir si te cogen Estados Unidos lo denuncias y le sacas pasta Sí, pero si os pasa apuntaoslo para la próxima tienes que presentar la denuncia antes de que pasen diez días porque a los diez días bojan las cámaras de seguridad y al final yo iba con un compañero y hablé con un abogado y me dijeron mira, es tu palabra contra la del aeropuerto ¿Lo va a juzgar un juez turco en Turquía? O vas con pruebas audiovisuales o lo tienes muy... ¿O estás listo de papeles? Hostia, qué pedo Pero, joder, te da un yuyu lo del estrés postraumático, macho en el momento que pasas por ahí lo ves y te acuerdas de la caída y tal porque fue una avería gorda Joder, macho ¿Cómo estáis para el cierre del mercado, tío? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué veis? ¿Madrid-Barça? ¿Vosotros que estáis cadeno en un sitio? Dani, por ejemplo, tú en Barcelona ¿De qué se habla ahora? Yo, a todo el mundo con el que he hablado me ha dicho que espere mucho movimiento hoy ¿Mucho hoy? Mucho No sé qué quiere decir mucho Yo interpreto que es más de salidas que de entradas Supongo que, vamos, el presupuesto mental que tengo en la cabeza más o menos es que pueda llegar un jugador, un lateral Todo el mundo dice que será Marcos Alonso que es lo que está más hecho Yo creo que lo que se necesita es un lateral en la derecha Creo que Marcos Alonso A mí me mola, ¿eh? Yo quiero que el Barça fiche a Marcos Alonso Pero, vamos, eso es Entonces ya Jordi Alba lo sentamos Porque es que ahora Valdez está muy bien En cambio a la derecha no tienes nada Y tienes que ir con Koundé Que a mí me encanta Koundé Pero me gusta más de central Entonces, parece que Marcos Alonso viene a seguro Yo no sé si a lo mejor puede venir alguien más Y salidas espero muchas O sea, yo espero a Dest Que de los que están aquí Es el único que tiene un poco de cartel Porque es joven Porque destacó un poco con la selección Y en el Ajax y tal Y de los demás no tengo ni idea Pero interpreto que alguno de los Aubameyang, Braithwaite o Memphis De estos, alguno Es que tiene, sobre todo, Dani Por la pasta Porque lo que han hecho de momento Es avalar un directivo y la aporta Poner su pasta al frente, ¿no? Sí, sí, el tesorero y la aporta La aporta casi Bueno, no sé los porcentajes Pero me imagino que la aporta Es el que más ha avalado Ellos están tranquilos En el sentido de que, bueno No hace falta vender para inscribir Como ya se ha demostrado Porque Koundé está inscrito Y jugó el otro día Pero, claro, es mucho mejor la situación Si tú te sacas de encima El salario de Aubameyang Que a mí deportivamente me jode Porque es un futbolista Que ha funcionado muy bien Y que, contra todo pronóstico Yo incluido Yo pensaba que, bueno Viniendo como venía del Arsenal Con Arteta y tal Igual, no, no Funcionó a la primera Y fue el máximo goleador del equipo El año pasado Pero, claro, si te sacas su salario Y te sacas del salario de Memphis Por ejemplo Pues, claro O de Braithwaite La situación es otra Mucho más flexible Y mucho más tranquila Para el futuro Pero Todo este movimiento Me da a mí No sé Me da a mí Que será al final A última hora Cuando esté a punto de cerrarse Entonces habrá una cascada de cosas Ahora, de momento Está todo tranquilo Pero todos mis compañeros Ayer hablé con David Bernabéu Con Elena Están todos Bueno, no David Bernabéu Estoy en el aeropuerto Hoy teníamos que hacer una cosa De la tele y tal No sé si voy a poder venir Porque, claro A lo mejor se va Aubameyang A lo mejor no se va O sea, están todos en vilo Pero yo creo que esto va a pasar En una cascada final Va a explotar todo Sí, sí, sí Y ahora te pregunto Por el Madrid, Carpio Aunque luego ya desarrollemos Todo un poco más Pero, ¿y esto del Sevilla? ¿Lo habéis visto? Muy fuerte Se va Ocampos ayer a Ámsterdam En teoría ha fichado El Sevilla ya tiene a Janus Ahí por la noche Que es un sustituto allí Que sale además imágenes Con Monchi allí abrazado y tal Ocampos se despide En el aeropuerto de Sevilla De la afición y todo Sí, sí, un movidón Y ahora llega allí El Ayas se raja Que se vuelva Ocampos está en Sevilla otra vez Y lo último que ha salido Es esto que he leído esta mañana En marca Que la directiva del Ayas Va a volar a España Para disculparse ¿Pero disculparse por qué, Rubén? Por haberla liado Porque los que han negociado Dani con el jugador Han preparado Se han presentado la operación Y una junta económica O sea, la parte de la directiva De repente ha dicho que no Claro Y les ha dejado con el culo al aire ¿Sabes? Entonces ahora en el Sevilla No saben Si van a poder Reconducir esa situación Y convencer Dentro del club De que la operación Es viable Y de que no ponen En riesgo nada O le van a decir Al jugador Oye, chico Lo siento Pero ahí te quedas Que esto no es el jugador De esas ha habido algunas ¿No? Una reculada Tamudo que volvió llorando De Glasgow O de no sé dónde Y había una Pero es que el Sevilla Ya Lo jodido de todo Es que el Sevilla Con una situación económica Muy complicada Ya tiene Llegó anoche Y ya no sabe O sea Ya tiene a su sustituto Claro Yo creo que de aquí Hoy va a ser un día Yo creo que va a ser día gordo También Del mercado de fichajes Aunque mañana exploten Muchas de las cosas Pero Pero sí En el Madrid ¿Cómo están, Carpio? Tú que lo controlas más En el Madrid Vamos a ver El caso más importante Que es el de Marco Asensio Yo creo Por lo que dicen en el club Piensan que al final No va a salir Que no va a salir Que no Que no Marco Asensio Ya lo hemos venido hablando Este verano Marco Asensio tenía Unas ambiciones deportivas Y unas ambiciones económicas El Madrid tenía Unas ambiciones económicas Cuadrar todo eso Eso es complicado Ha pasado el verano Y el Madrid Hablaba de 30 35 millones Por el jugador Que estoy convencido De que luego Hubieran Hubieran aceptado A la baja Me da la impresión A una oferta Pero es que no ha llegado La realidad es que no ha llegado Hasta ahora Ninguna oferta Clara Que le permitiera A Marco Asensio Mejorar su Su sueldo Y que le permitiera Al Real Madrid Hacer caja En el club Querían que saliera Pero Ancelotti No es que no estuviera Por la labor Ancelotti acepta La política Deportiva del club Pero Ancelotti Ve que Fiarlo todo A Benzema Y a Vinicius En materia De goles Es Una temporada Con Mundial En diciembre Es muy arriesgado Y Asensio Una cosa es que no se haya consolidado Que no haya explotado Como el Jugadorazo Que pensábamos Que iba a ser Hace seis años Y otras Que te vengan mal Los doce golitos Que Marco El año pasado Claro Es que Si el Madrid No saca pasta Por Asensio Yo lo que no creo Que vaya a pasar En ningún caso Es que al final El Madrid Deje salir Asensio O sea El Madrid No va A debilitarse Gratis No, no Eso seguro O se deshace De Asensio Porque le merece Porque la opción De renovar Ya no está Encima de la mesa ¿No? O sea El Madrid No va a renovar Asensio Es que no le han presentado Una oferta O sea A principios de verano Pensábamos Que lo que iba a hacer El Madrid Era presentarle Una oferta Cobrando lo mismo Sabiendo que el jugador Quería mejorar O sea Asensio Yo creo que se ha chocado Contra una realidad Un poco dura Que es Que el Real Madrid No le No le presentó Una oferta Sí Y que no llega Tampoco una oferta Muy Muy grande Porque sí Han estado en conversaciones Con el Milan Con el Arsenal Con el Manchester United Dicen Vale Pero no ha llegado nada Es raro Que Méndez Con lo bien que se mueve No haya encontrado nada Bueno También es verdad Que con el pollo Que tiene con Cristiano Es que claro Todas estas piezas Siendo piezas tan gordas Es normal que al final Terminen moviéndose Pero es que además Puede ser que una mueva Todas las demás O sea Que de repente pase Porque Y esta qué Le Keep hoy Griezmann No descarta salir Del Atlético O sea Claramente Esto no lo filtra Dentro no de Griezmann Claro Pero es que La situación de Griezmann Bueno Ahí en Madrid Lo veréis de más cerca Pero es ridícula Esto de que siempre Tenga que salir En el minuto 63 Porque el contrato Dice que los partidos Es de A mí me parece insostenible A lo largo del año O sea O te lo crees Y te comes su salario Y te lo quedas Y tal O no te lo crees Y no sé si Griezmann Griezmann es muy de mover Eso es verdad Es muy de mover la colita Cuando O sea Es muy de Venga Sale su hermana Sale su madre Su representante Su no sé qué Es tal Siempre van saliendo cosas Cuando estaba en el Atleti En la primera etapa No solo el documental Sino que se fue A un programa de televisión A decir que Que él se quería ir al United No sé qué Es verdad Cuando estaba aquí En Barcelona Llevaba pocos meses Y ya empezó a salir Creo que era el propio El equipo No sé si era el equipo France Football Que salía el hermano Diciendo que no sé qué Luego Koeman Que si Bueno Aquí Cada dos por tres Filtraba que a lo mejor Se iba Y veo que ahora Vuelve a lo mismo Yo veo a Simeone Yo veo a Simeone Haciendo Y Simeone No pega A puntadas Las últimas Comparecencias Que ha hecho Siempre Siempre ha dejado El mismo recado Y el otro día Lo recalcaba mucho Está muy nervioso Con el cierre de mercado Muy nervioso Cuando el Cholo Dice eso Es que se está oliendo Se está oliendo una tostada Yo no sé si No sé si es Griezmann Eso es Carrasco Carrasco Eso Pero que se huele A alguna tostada ¿No? Yo también tengo esa sensación Yo creo que los dos Grandes animadores Del final de mercado En España Van a ser el Barça Y el Atlético Y que se van a mover Cosas gordas en los dos Como el año pasado Que pasó con Griezmann Iba a pasar con Saúl Al Barça Saúl se fue al Chelsea ¿No? Porque nadie Era el mercado de invierno Era el mercado de invierno ¿No? Del año Del año pasado Cuando se hizo El último diálogo de Griezmann Sí, sí, sí El verano pasado Porque nadie espera Un sorpresón en el Madrid ¿No? O sí, Carpio O sea, quiero decirte Esto de que Si llega una oferta por Hazard Que yo pienso Claro, si llega una oferta por mí Pero claro Una oferta por Hazard Sí, es que no sé quién dijo El otro día Lo estás diciendo en serio Claro, es que el otro día Alguien dijo Es que si llega una oferta por Hazard Y yo me decía No sé jodido Que si llega una oferta por Hazard Claro que el Madrid lo vendería Seguro Oye, llegó una por Casemiro Que era poco esperable ¿No? Pero no me compare El Daniel Rendimiento No, está en mejor estado De forma Casemiro Pero es más estrella Hazard O ha sido Ha sido en el pasado Ha sido Claro Yo creo que Hazard no ha jugado En el Real Madrid al fútbol O sea, es que esa es la realidad O sea, el Hazard jugadorazo Lo tenemos en la cabeza Vestido de azul Es verdad Es verdad Y mira que tiene calidad Y que si dices Imagínate Sale mañana Y se va a un equipo Y se sale A mí no me sorprendería Porque es que es muy bueno Por eso digo Y lo mismo Lo mismo que piensas tú Lo puede pensar el tío Que pone la pasta en el Aston Villa O en el no sé dónde No, porque en Inglaterra Tienen mucha pasta Y Hazard es un tío Que si lo conocen En algún sitio bien Es en Inglaterra Entonces Yo no descartaría Que al Madrid Como además Le sale todo bien Porque todo lo que ¿Sabes qué pasa? Que Hazard gana El doble de lo que ganaba Hazard Ya, ya, ya Tienes que tener Que en Inglaterra La tienen Pero mucha, mucha, mucha Pasta Para convencer a Hazard Yo un Newcastle Viniendo a buscar a Hazard A mí no me sorprendería No te sorprendería Sí, la verdad es que Si hay alguien dispuesto A pagar 100 kilos por Anthony O a fichar por 70 a Isaac Puede haber alguien que diga Venga, Madrid Yo no te voy a pagar mucho Pero me hago cargo De la ficha de Hazard Y a lo mejor a él le apetece Volver allí Yo no lo sé tampoco Sí, eso puede ser Yo no lo escarto Pero es verdad Que es muy difícil Sacar a Hazard del Madrid Por la pasta que gana Es que Hazard Es el jugador que más dinero Bueno, Carpeolos ahora La ficha más alta del Madrid Eso es Claro Eso Benzema Me imagino que cada vez Que lo piense Y dirá, joder Benzema, tío Soy el balón de oro Y el que cobraba más el año pasado Era Bale Y este año es Hazard Que es acojonante Mónica Marchante Hola Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Mónica ¿Qué tal? Aquí estamos rajando un poquito Del mercado de fichajes Sí, ¿no? Sí, a ver qué ¿Habéis dicho ya que la Premier Nos pega a sopas con ondas O todavía no? La Premier nos Preguntemos Empecemos por ahí Ya que empiezas faltando La Premier nos pega a sopas con ondas Sí Yo sí Yo estoy con Mónica En esa guerra ¿Sí? Totalmente ¿Quién es el campeón de Europa? Amigos Ya, ya Luego contamos Que hace foto, ¿no? De equipos españoles Que han ganado más Que los ingleses en Europa Y tal Bueno, ya, ya Pero yo hablo de dinero Yo hablo de mercado de fichajes Yo hablo de dónde están Los mejores jugadores En la pasta no hay discusión Tienes a Casemiro Y viene a United Y te lo quita Por un pastón Tremendo Mira, la prueba La prueba Lo de Isa para mí Acaba todos los debates Lo de Isa 70 kilos La prueba ¿Hay algún club hoy En Inglaterra Que esté preocupado De que vaya a venir Algún club español Y le vaya a quitar al jugador? No, no Y de que no puede escribir Claro Exactamente A Haaland Y a De Bruyne No se los quita a nadie Es verdad que Haaland Por ejemplo Haaland es el fichaje del verano? Haaland y sí Haaland y Lewandowski, ¿no? Yo creo que sí Bueno, Haaland Lo de Lewandowski Ha sido muy potente también Sí, yo estoy con Dani Sí, sí Para mí sin discusión Haaland Es que con Haaland Yo creo que el City pasa Da un salto ya Pero bueno Es que ficha Ficha lo que le faltaba Ficha lo que le faltaba Claro Ha sido el fichaje del verano Después del no fichaje de Mbappé Evidentemente Viene a faltar Viene a faltar Mónica hoy Viene a faltar No, pero es verdad Viene a meter los deditos Viene a meter los deditos Ha debido hablar con David Sanchez Por la mañana A ver Si hubiera fichado el Madrid a Mbappé Yo creo que tampoco habría discusión O sea Era el fichaje El fichaje Todo lo que ha venido después Pues no está a la altura Sinceramente O sea, no nos vamos a engañar Bueno Yo creo que hubiera habido discusión Con el Insisto Con el fichaje de Haaland Es que Yo no tengo la certeza Yo no tengo De aquí a los próximos tres años ¿Quién va a ser el gran triunfador? A nivel goleador La gran figura Haaland o Mbappé Yo no lo tengo claro A nivel goleador Está claro Pero Hostia, Mbappé Yo lo veo jugar Y se me cae la baba Lo que pasa es que Estamos hablando de Liga Es que no hay color Entre jugar en la Premier O jugar en la Liga Francesa O sea Ahí ya tienes un Un factor corrector Luego si hablamos de la Champions Ya veremos Claro Pero yo creo que ¿Veis todos como gran favorito al City Para la Champions Después de esto? ¿O no? Sí Sí, sí Yo es que el City para mí Era un equipo que jugaba fútbol Perfecto Pero le faltaba un finalizador Y a lo mejor Defender un poco mejor En algunos momentos En algunas fases Pero lo que le faltaba Era un tío que rematara Toda esa creatividad De Gundogan De Bruyne No sé qué Que la finalizara Y la convirtiera En cosas que le pudiera sacar Rédito a Guardiola Y ahora Tiene el mejor del mundo Haciendo esto Ahora mismo Y no solo el mejor del mundo Porque a lo mejor Es mejor O es igual Lewandowski O Benzema Pero lo que tiene Es un tío que le va a durar 10 años Que eso es lo que no tiene el Barça Ni el Madrid Un goleador Que le va a durar 10 años Si quiere Claro A lo mejor el año que viene Se va a otro sitio Pero yo creo que con eso El City se asegura 4 o 5 años De ser Favorito número 1 o 2 Tenía Tenía una El Madrid ¿No? El Madrid Sí Claro que el Madrid Dani Que es el campeón de Europa Tío Que sea Para mí es el favorito número 2 A quién más tiene que eliminar El Madrid Para que se le considere favorito Luego la ganará o no ¿Cuántas Champions tiene que ganar? Que se ha cargado Sí, sí Dani Yo ahí estoy con Carlos Dani Yo ahí estoy con Carlos Es verdad No, no Que sí Que se lo han ganado ¿Sabes? Tú me preguntas Quién es el mejor equipo Yo viendo el equipo jugar Yo te digo el City Ahora Es que yo te hablo de favorito No de quién es el mejor equipo El más O el más completo La Champions es de competir Deberíamos haber aprendido La lección De que la Champions No se gana Solo jugando bien Yo de nuevo Lo tengo claro Hace mucho tiempo Que la puedes ganar Jugando maravillosamente Como hizo el Barça En aquellos años Sin duda Pero que solo con eso No la vas a ganar Entonces yo creo que Por lógica Ya no por respeto al campeón Sino porque Me parece que hay que darle Un crédito al campeón Para mí El favorito es el Madrid Porque además Ha demostrado Que sabe jugarlo mejor Que nadie Y no solo el año Hombre el año pasado Especialmente Pero también otros años atrás Y a partir de ahí Después van los demás Y desde luego Para mí Por delante De todo el siguiente pelotón Está el City Sin duda Eso es Vale Hablemos del mercado Porque queda Bueno Se cierra Este año no se cierra El 31 Lo recuerdo Para los despistados Que se cierra mañana Día 1 de septiembre A las 11 y 59 Día 1 de septiembre Empezamos por el Barça Movimientos en el Barça Se habla de Posibles salidas De Obameyan O sea Ya sabemos que ha habido Como una especie de aval De Laporta Y un directivo Para poder inscribir a Koundé Con lo cual Yo creo que ellos Y os pregunto Deberían tener la certeza De que Iban a hacer algo O sea Que iba a salir alguien Porque si no No se entiende Ese aval Digo yo Había una cosa Que estaba casi hecha Que era Memphis A la Juve Luego se rompe No tan bestia Como lo del Sevilla Pero bueno Parecido Se cansan un poco De esperar Y de las pretensiones Memphis se descuelga Con que quiere todavía Más pasta y tal Esto es la tranquilidad De un jugador Que está bien en un sitio O sea Memphis Él está en Barcelona Cobra mucho Bueno ¿Por qué me tengo que ir? Vale Sí porque quieres jugar Y tal Pero al final Es el club Que le está casi obligando a ir Es un poco Como lo de De Jong Entonces Memphis Dice Vale ¿Queréis que me vaya a la Juve? Me voy Pero mira Ahora me apetece cobrar todavía más Entonces la Juve se cabrea Y no lo Entonces eso Y lo de Aubameyang Estaba muy cerca Y me imagino que por eso Laporta Toma esta decisión De avalar Porque está Y todavía ahora Debe estar tranquilo De que algo va a hacer Y Dest También tiene que salir Yo creo que Dest Va a acabar saliendo A mí lo que me sorprende Es que en el lateral derecho Que por lo que Por lo que me cuentan Es la posición En la que Xavi Ahora mismo Más está insistiendo Últimamente No No esté claro A falta de 48 horas Que va Es que ahí el Barça Tiene un agujero Porque es que está poniendo A Kundeo Yo creo que es muy grande Hay la opción de Bellerín Que al principio Se ofreció Y dijeron que no Porque iba a venir A Zpilicueta Ahora Zpilicueta no ha venido A lo mejor se reactiva No lo sé Pero algo tiene que hacer Porque si no Vamos a ver a Kunde De lateral O sea De lateral derecho siempre Y a lo mejor a Xavi Tampoco le No a lo mejor a Xavi No pero yo no sé Si al chaval le gustaba Yo creo que siempre se habló De que a Kundeo Le gustaba jugar de lateral Como también se habló Yo creo al principio Cuando llegó a la Valmadrid Que tampoco quería jugar ahí Entonces Yo creo que a Xavi Le gusta mucho Eric Yo creo que no sé Que a Xavi le gusta mucho Eric Entonces no le No le debe molestar mucho Tener a Kunde Araujo y Eric Pero vamos Sería ideal Tener un gran lateral derecho Y poder jugar Con los tres centrales Que más te gustan O sea Con de esos tres Elegir dos Sí A ver Solo recuerdo Solo recuerdo Un gran central Que ahora mismo Se me viene a la cabeza Sí Que rindiera de maravilla En el lateral derecho Sí Se te ha cortado Mónica Se ha quedado congelada Sergio Ramos Que lo que ha dicho Puyol Puyol también jugó Has acumulado retardo Mónica Yo creo No juego un campeón Atentico No Sí Sí Yo creo que tiene que volver Voy a Sí Reinicia y sale y vuelve a entrar Porque estás acumulando retardo Ahora sí Que Os iba a decir que A ver De momento está Por ir por partes Asunto o Bamellán ¿No? Que el asunto Bamellán es En teoría la principal salida Porque Salvo que se haga lo de De Jong Que no sé en qué punto está eso Si es que al final Eso se retoma o no Puede ser la principal salida Eso está cerrado Me da la impresión de que ya Tiene la pinta que se retoma Pero yo no descarto nada Porque Bernardo Silva También parece descartado Pero a mí De vez en cuando Yo oigo musiquita de Bueno Espérate No descartes Y Guardiola no es tan Tajante como lo era Es que claro La rueda A mí eso me llama Por cierto Me llama la atención Son varios Porque Bernardo Silva Lleva ya un par de años Pues son varios Los jugadores que Del City Gente que A priori Piensas que está bien Y que ves que se quiere Que se quieren ir O sea Yo me imagino Que eso es por La exigencia Tan grande Que le mete Guardiola A los jugadores A las estrellas Quiero decir ¿En qué nombres piensas? La ciudad Seguro La ciudad No lo digo en broma Entre Yo no sé Bernardo Silva Si está casado No está casado Su mujer Si tiene hijos Pero vamos Entre vivir en Manchester Y vivir en Barcelona Hoy le he leído Unas palabras A Boniek Que fue presidente De la operación De Polonia Hablando de Lewandowski Me ha llamado la atención Porque decía Que tenía muy claro Desde el momento En el que Lewandowski Dice Que no va a seguir En el Bayern Que tenía muy claro Que ese asunto O sea Que había acabado Allí ya Una etapa Y hablaba del tiempo Fíjate Y digo Coño Este es un futbolista Un presidente de federación Diciendo Claro Es que Lewandowski Ahora Está En un momento De forma Excepcional Está En una nueva aventura Está ilusionado Y decía Y baja la persiana O sube la persiana Y ve el sol Va a entrenar Y todo es Y dices O sea Que el tema Del tiempo Del clima De la ciudad Tiene bastante más peso No, seguro Mirad la rajada Que se pegó La mujer de Di María Eso es Siempre me acuerdo De la frase de Romario Que es verdad Que estaba en Indoven Que no sería Un paraíso Pero decía Yo cuando estaba en el PSV Levantaba la cortina Del hotel Y lo que estaba Dentro De la ventana Era mucho más interesante Que lo que estaba Fuera de la ventana En cambio en Barcelona Levanto la cortina Y lo que está fuera Es mucho más interesante Que lo que está dentro Por eso salgo Eh Factores Como dicen los chavales Ahora Esa era la realidad Entonces ¿Os parece bien Empezando por el Barça Luego vamos al Madrid ¿Os parece bien La salida de Aubameyang? Ya tenemos aquí a Mónica Que se escucha bien Quiero decir ¿Os parece una buena venta? ¿Creéis que el Barça Es una venta que debe hacer? ¿O es alguien Que no debería salir? A mí no me parece bien Pero lo entiendo perfectamente Lo entiendo Porque has fichado Lewandowski Y porque vas fatal de pasta En un Barça saneado Del año 2012 Pues a lo mejor Te tenías que quedar Aubameyang Pero ahora entiendo Que lo vendan Ahora deportivamente No Deportivamente para mí No tiene ningún sentido Que el delantero Que más goles mete Para tu equipo El año anterior Ya no solo sea suplente Que vale Si fichas a Lewandowski Pero encima lo echas Claro Pero se está diciendo Mucho en el Madrid Si se resfría Benzema Pero y si se resfría Lewandowski ¿Quién juega? Bueno Anso Fati Claro Pero yo creo Que estamos ya poniendo A un extremo Como pasaría en el Madrid De delantero Ya sea Asensio Rodrigo Quien sea O sea Si tú tienes un 9 Que puedes jugar de 9 Como Aubameyang Y lo vendes Se te queda Lewandowski Que es el mejor del mundo O uno de los mejores del mundo Pero el plan Bella Es jodido Lo que sucede Es que la operación Con Lewandowski Económicamente Joder Que viene gratis Y si le puedes sacar Yo que sé 20 millones A Aubameyang Dices A Aubameyang Tal como está ahora mismo El Barcelona Es que no puede renunciar A una operación Económicamente tan buena Pero yo estoy con Dani A nivel deportivo Vamos a Aubameyang Yo me lo quedaba Con los ojos cerrados El rendimiento que te ha dado Ha sido buenísimo Es verdad Yo creo que incluso inesperado Para mí sí A mí me sorprendió Lo bien que funcionó La verdad Porque lo otro sería Memphis, entiendo Claro, el plan B O sea, quiero decir El 9 si no está Porque claro No creo que sea Braithwaite También está Ferran Torres Que no es 9 Pero puede jugar ahí Claro, eso a lo que voy Que al final el Barça Tiene el mismo problema Que el Madrid Y si se resfría Lewandowski ¿Quién? Y dices Joder, todos los que dices A mí me valen Para mi equipo El Barça tiene más El Barça tiene el problema Al revés O sea, el Madrid no tiene a nadie Dijéramos Y el Barça tiene Muchos candidatos Para jugar Pero ninguno O sea, ninguno como Lewandowski Claro Lo que pasa es que yo creo Que aquí el criterio No es quedarse Con el que mejor te encaje Que para mí es Auba De todos los que estamos nombrando Sí Bueno, Ferran lo saco de ahí Lógicamente Sino el que mejor venta tiene O sea, cuando el criterio No es deportivo Respecto a ti mismo Sino qué es lo que puedes sacar Para mí ahí hay un error Un error motivado Por la falta De dinero O sea, no hay otra No les queda otra Lo que decíais antes Pero yo no entiendo Deportivamente en absoluto Que saquen a Auba Es que no lo entiendo O sea, yo sacaría antes A Memphis O sacaría No sé Pero a A Aubameyang Que es un tío Para meter goles Que has traído A Lewandowski Pero cuando se te constipe Lewandowski Para mí el mejor En esa posición Es a Aubameyang Yo la verdad es que Solo lo explico Solo se entiende Desde el punto de vista financiero Es que yo creo que Eso es lo que estabais diciendo Que al final Yo creo que está llegando Una situación en la que El Barça lo que quiere Es sacar O sea, si sale Memphis bien Si sale Aubameyang bien Pero que salga alguien Eso es lo que yo veo equivocado Rubén O sea, porque eso te ha pasado Porque has llegado A dos días A un día para terminar el mercado Y no has sacado a nadie Ya Entonces ya tienes que priorizar El que pueda salir No el que menos daño Te haga saliendo Y yo creo que A Aubameyang Se le va a echar de menos O sea, es que es un goleador Que además es que Le ha ido bien Es que has sobrefichado En la delantera Que es maravillosa La delantera Siempre lo digo Pero Tú ya tenías De lo que tenías Del año pasado Que era un equipo muy pobre Comparado con otros años Del Barça y tal Pero De las líneas Que más sobrado ibas Seguramente era arriba Porque tenías Si es todo el mundo Está sano Pero tienes A Zufati A Dembélé Tienes, si te lo crees A Memphis Habías fichado A Ferran Torres Me dejo alguno Bueno, a Aubameyang Lo he dicho Entonces, claro Si además fichas a Rafinha Y además fichas a Lewandowski Que es el mejor O el segundo mejor Delantero del mundo Claro Es que es normal Que tengas un atasco Que se te quieran ir delanteros O que tú tengas O que si tú tienes que vender algo Vendas delanteros Porque vas Tienes demás O sea, has fichado demasiado En cambio Coño, laterales No has fichado ninguno Eso te iba a decir Desde el punto de vista De la afición A mí me parece Que el verano Que he hecho el Barcelona Yo soy socio del Barcelona Y estaría encantado Pero lo ves Desde fuera Con una visión Estrictamente Panorámica De decir Bueno, vamos a ver Este equipo Está en esta situación económica Qué necesidades tenía deportivas A nivel de refuerzo Y qué ha hecho Y ver Tanta sobreabundancia De atacantes En el último No solo en este verano Sino en el mercado invierno Y Que hay un puesto Que el entrenador Está diciendo Que hay que Que hay que Reforzar Como es el lateral Los dos laterales Pero sobre todo El lateral derecho Y es el joder El Barcelona No está en disposición De De fichar mucho Tiene que fichar Exactamente lo que necesita Un Lewandowski Por supuesto Koundé Por supuesto Pero Yo veo ahora Ferran Yo si me dices Que el verano del Barça Hubiera sido Todo esto antes de las palancas Claro En el momento en que entran 700 millones de euros Ahí cambia todo Pero en el momento en que Yo no sabía que el Barça Podía hacer eso Y que no tenía dinero Y tal Tú a mí me dices Que el verano del Barça Es fichar a Zpilicueta Y Koundé Y yo te lo firmo Porque Y Lewandowski Y Lewandowski Bueno, claro Lewandowski Pero es ahora Porque lo tenemos Y porque tal Pero O sea Yo te digo Un equipo con Zpilicueta Koundé Araujo O Valde Oskets Pedri Gaby Dembélé Ansu O Bameyang Es un buen equipo Es peor que el de ahora Es peor que el de ahora Porque no tiene Lewandowski Pero es un buen equipo Entonces yo con eso Me hubiera dado por satisfecho Pero no 8000 millones de delanteros Y un defensa Dembélé no lo tenías Antes de las palancas Bueno, sí Lo tenías que renovar Que al final es lo que ha hecho Pero sí, sí Es verdad que decíamos Parecía que estaba cerrado No nos creíamos hace tres meses No puede ser que no tengas cerrado con nadie Dembélé jugando en el Barça Por eso digo que Que nos sorprende cualquier cosa Y a mí no me sorprende Que hoy pase cualquier cosa Que no estamos esperando Y que mañana pase cualquier cosa Que no estamos esperando Porque hablamos de las salidas del Barça O sea, hablamos de O a Meján Pero o esto que estaba contando ahora En marca de Memphis Que de momento sin ofertas Estuvo lo de la Juve y nada Dest y Braithwaite Que dice Dani Que él cree que Dest sale Pero a Braithwaite A Braithwaite va a tener el Barça Que decirle Toma el dinero Y vete ya a tomar por culo Coño Es que fíjate Fíjate lo que cambia Mira, con la lesión de Foy Se estaba hablando De que era el Barça El que podía fichar a Foy Y a lo mejor ahora es el Villarreal Es que ficha de esta Es que es la leche Pero es el fútbol Es que yo creo que Acostumbrarse a que El fútbol es tan cambiante Que eso puede pasar O sea Es que lo vamos a ver O sea Esto que decíamos En la cabeza de quien cabe Que el Atlético de Madrid Pagándole la pasta Que le estará pagando a Griezmann Porque es el salario Más alto de la plantilla Sea el que sea Que es que no sé Cómo fue la operación con el Barça Si se hace cargo de todo De una parte De lo que sea No lo pueda poner Más que media hora Para que no se cumpla No se ejecute La opción de compra O sea Es que A mí es así Es insostenible Había metido la pata El Atlético de Madrid Es que se ha metido En un fregado económico Que no está a la altura Y que cuando se firmó Esa operación Yo No le veo sentido Sinceramente O sea No era Pero Mónica Ese fregado Ese fregado Le llega luego al Barcelona El 30 de junio Del año que viene Si no juega De momento está En el Metropolitano El fregado ¿Sabes? O sea Yo no veo Es que si a mí me dicen Que va a estar Simeone Con un Excel Contando los minutos De Griezmann No me lo creo Sí Y ahora porque vamos En la tercera jornada Claro Empiece a pasar las jornadas Te empieza a apretar La clasificación y tal Ojo Que de momento Le está yendo bien Porque mira Le está funcionando O sea En los minutos que está jugando Le está funcionando Pero es inviable para él Aquí el tema Si se lesiona Joao Félix ¿No? O Barata Claro O si está pasando como ahora Que sale media hora Y marca un gol Es que es evidente Que entonces no lo van a poner Porque no lo pueden poner Por contrato Y cuando lleguen unos cuartos De final de Champions ¿Qué pasa? Ahí sí Ahí sí que va a jugar Entonces Yo creo que es inviable Por parte de Simeone Que yo creo que es una cosa Que no acepta Pero yo creo que también Por parte del chaval Porque el chaval versará ¿Y yo qué coño hago ahora De aquí a noviembre? Que tengo un mundial O sea Me quedo en un equipo En el que lo máximo Que voy a poder jugar Es media hora O sea que voy a ser suplente Por contrato Que ya se nos ha olvidado Pero Griezmann fue La gran estrella De Francia En el último mundial Correcto La gran estrella El líder de Francia De la Francia campeona del mundo Campeona del mundo Eso es Cuando se firma ese contrato Con el Atlético de Madrid Viene de fracasar en el Barça No nos olvidemos O sea No está en una posición Ventajosa para nada Sin embargo Se ficha ese contrato Que al final Lo hemos conocido más Ahora Que cuando se firmó Con su regreso Al Atlético de Madrid Sí Me parece que Es tremendo Firmar Firmar esas cantidades Y que Con un club Como el Atlético de Madrid Que todos estamos viendo Que está cogido con pinzas Es que si el Atlético de Madrid Se cae de la Champions ¿Qué hacen con ese contrato? Bueno No sé si habría una cláusula ¿Y qué hace? Pero Mónica Insisto ¿Y qué hace el Barça Si Griezmann no juega El 50% de esos minutos? Acaba la temporada Y tiene Dos temporadas más Con el Barça A razón de 21 millones netos Es que ahora mismo Es una bomba Con todos los delanteros Que ha estado repasando Dani hace un saludo No, no, claro Pero Carlos Que eso Se tienen que sentar Los dos clubes Y arreglarlos Es que es una bomba Que ahora mismo Tiene el Atlético de Madrid Y no sabe si le explota a él Pero que va a llegar un momento En el que le diga al Barça Toma Y el Barça está así Diciendo No, no, quédatela Quédatela, quédatela Pero esto va a pasar Sí, sí Él firmó cinco años Y firmó en 2019 O sea que Hay una burbuja Sí, sí Claro Es un problema Pero aquí Los Salvador Sería que viniera Otra vez vamos A la Premier O al PSG Que viniera alguien Y te sacara Te juro Dani Que yo también he pensado En el PSG Pero luego he pensado No, es imposible O sea, el PSG Ya no puede O sea Si el PSG Se queda con Griezmann Se está riendo de nosotros Más Aparte de que Messi y Griezmann No... Ah bueno, claro Claro, claro Pero... Al venir Newcastle El Newcastle no ha venido Por Griezmann O sea, quiero decir Que es que Si llega el Newcastle Con los 70 Al Camp Nou Vamos Dime a ver El United Va por Joe Félix Si hubiera ido Por Griezmann Le solucionaba Un... Claro Y con todas estas piezas De tantos nombres potentes Y con Méndez De por medio ¿No creéis que de aquí Hasta mañana A las 11 y 59 De la noche No van a pasar cositas Gordas? Efecto dominó seguro Se va a ir Cristiano No sé dónde Y entonces va a empezar Todo el mundo a fichar Claro Yo creo que Ya los últimos veranos Ha pasado esto Que de repente Hay una pieza Que desatasca Tres o cuatro movimientos Gordos además Pero a nadie le quiere ¿No a Cristiano? O sea Bueno a nadie Le quiero decir Nadie La broma El meme Que hay por la gente Inglesa Es que todo el mundo Ha dicho que no El Chelsea El no sé qué O sea No hay forma humana De pagarle lo que pide Con la edad que tiene Pero vamos Yo No sé Marcó 24 goles El año pasado Por eso Por eso Más que Isaac Los movimientos Que ha hecho este verano Joder Le dejan en una situación Muy fea Además yo creo Muy fea De cara A sus compañeros En el Manchester Porque Joder Al final parece que Te estás tirando Del barco Cuando eras tú El que tenía que haber Dirigido la nave El año pasado Y no fuiste capaz De Porque nunca Ha sido un líder A mí me O sea Esa sensación De que todo el mundo decía No es el líder del equipo Mentira Cristiano ha metido muchos goles Y es un muy buen jugador Pero Cristiano Como la mayoría de jugadores Pero él especialmente Juega para el Cristiano Fútbol Club O sea Nunca ha pensado En nada más Que no sean sus números Tío Y lo que pasa Es un líder de sí mismo Claro Líder de sí mismo Escucha Y con su rendimiento Le ha dado a ganar A todos los equipos En los que ha estado No digo que no Pero Cristiano ofrece su rendimiento A un equipo Correcto Tú sabes Que tienes un rendimiento Garantizado Muy muy bueno Pero ahora No hace piel Con los equipos Por su forma de ser Él viene Pensando Lo decía Benzema El otro día En Mónaco En la rueda de prensa Que tuvo después Y yo estaba pensando En Cristiano Él por supuesto No dijo nada Pero decía Es que yo cuando salto Al campo No estoy pensando En los goles Que voy a meter yo O los premios Que pueda conseguir Yo estoy pensando En que tenemos Que ganar En ese partido Tenemos que ganar No en tengo Que marcar yo Ese gol Y yo pensaba Digo Esto es Está pensando En Cristiano Pero una cosa Aunque sea del Ronaldo Fútbol Club Aunque sea un egoísta Yo no sé qué Tú si eres El Newcastle Lo quieres en tu equipo Claro No fiches a Cristiano Ronaldo Yo no entiendo De verdad que no lo entiendo Que no tenga equipo A lo mejor es él Que no quiere ir Al Newcastle Entonces vale Pero que ningún equipo Haya fichado a Cristiano Todavía ahora A mí me tiene Pero es que No sé dónde leí el otro día Que es que Ten Hag Tampoco le quiere Y yo pensaba Que era al revés Que el United Estaba haciendo fuerza Para que se quedara Y el otro día leí Que estaba Al principio era así A mí me contaban Al principio Que el United Estaba cerrado en banda Pero yo creo que Ya forzado No sé si de forma Deliberada o no Pero que ha forzado tanto La situación Estirado tanto la cuerda A nivel interno Sí Que se le ha vuelto Ya un clima A mí me parece Que irrespirable En el vestuario Del United Bueno aquí tenemos El caso de RDT Que es un caso Bueno Que es que es otra De las cosas Que yo creo que Se tiene que desatascar O sea Que cojones hace El español Con un delantero Por el que puede sacar Más o menos dinero Pero porque puede sacar Dinero que lo tiene En la grada Ahora mismo Que digan que está lesionado Pero que vas a hacer Y qué narices hace él En esa situación Y él igual Más mundial A dos meses Al que quizás En otras circunstancias Podía haberse Podía haber llegado Bueno Es que mañana Mañana se cierra el mercado Y qué pasa Llega el viernes Raúl de Tomás Y dice Bueno venga Vamos a entrenar Y el sábado Bueno Mira de esto Hostia Solo falta que Cristiano Le joda La operación de Bamellán Al Barça Pero ya negoció Con el Chelsea Ya negoció con el Chelsea Al principio de verano Y parecía que el Chelsea No lo quería Hostia A lo mejor Es una medida de presión Para que Bajen el precio De Bamellán No sé Igual es una bacala Que me he metido yo ahí Como lo he visto en el Sport Y aquí están citando Están citando Fútbol London Que puede ser Mi primo pequeño En calzoncillos Oye que a lo mejor Es un medio Que no Porque como no lo controlo A mí la semana pasada Sobre Cristiano Cuando salió Se empezó a hablar Del rumor Del Sporting De De Lisboa Me pregunté Y me decían No Además Ni de coña Porque me lo decían Como diciendo El Sporting Es el club Del que sale Y tal Pero es poca cosa Para Cristiano O sea Como diciendo Él Él está para Casa Mayor Y digo Pues a mí me da la impresión Debo estar muy equivocado Pero a mí me da la impresión De que De que los clubes grandes Se le Se le están cerrando Se le han cerrado Ya todas las puertas Yo sí Si esto es verdad Y sale Ojito Claro A ver Yo sin información Pero por la intuición De otros mercados Me cuadra más Que esto lo filtre El Chelsea Para apretar al Barça Con Ovameyang Que porque quiera Cristiano Eso tendría sentido Pero Es que yo Yo sé seguro Que en junio o julio No me acuerdo Salió la noticia De que el Chelsea Se había reunido Con gente de Cristiano Y que habían Descartado la opción Cristiano Los números de junio o julio Han cambiado ahora Falta de dos días No aparte que El Chelsea Necesita un delantero Porque Lukaku No le funcionó Y lo han devuelto al Inter Y ellos necesitan un 9 O sea Si es que esto es verdad El Madrid Descartó a Rüdiger En enero Y en mayo Estaba fichado El Madrid ¿Esto está confirmado? Bueno claro Si lo dices Que está confirmado El Madrid Descartó a Rüdiger En enero Porque Rüdiger Vamos Descartó Rüdiger Iba con unas pretensiones Y en el club Dijeron Ni de coña Ni de coña Te digo una cosa Si fichan a Resumiendo Si Obameyang No se puede ir El pollo en Barcelona El atasco en Barcelona Es tremendo Y ya no hablo económico Hablo de que coño Va a hacer Xavi Con Ferran Torres Obameyang Menfis O sea Como das minutos Pongo que Menfis Se va O que Menfis Te da igual Tenerle ahí Encerrado en una habitación Que no juegue nunca Pero Ferran Torres Ansu Que ahora mismo es suplente Obameyang ¿Qué coño haces Con todos estos delanteros? No puedes No puedes darles minutos Bueno Oye Lo de que Ansu Ahora mismo es suplente Ahora mismo es suplente Mónica Siempre que sale Lo hace bien Yo creo Porque Ahora mismo es Está bien A mí es que Ansu Yo tengo debilidad Por ese chaval O sea Si físicamente está bien De verdad Yo creo que Que es Imprescindible Junto a Lewandowski En el ataque Seguro Es diferencial Ese chico Tiene una Una facilidad Pero Los tres partidos Que hemos jugado Dembélé y Rafinha Han sido De lo mejorcito En dos Es verdad También Entonces Es una puta La quitarlos Ahora también En uno de esos partidos El que decidió El que decidió El partido Fue Ansu Fati Saliendo En el minuto 64 Totalmente El segundo partido De la noventa ¿No? Sí Yo no lo considero Sinceramente Yo no le pondría El cartel de suplente Ahora mismo Ansu Pero bueno O sea Yo creo que esto Tiene que ver Con las circunstancias Que trae él De dónde viene Pero yo creo Que Ansu Vamos O sea De aquí a dos meses Es titularísimo Ah vale Creo que tenéis Un problema Ahora Creo que tenéis Un problema Con Ferran Claro Yo lo digo Y la gente en Twitter Se enfada Y se encabrona Y tal Pero es que El fichaje de Ferran No Igual Ningún puñetero sentido El fichaje de Ferran Lo tenía cuando lo hiciste Pero si luego Fichas a Lewandowski Rafinha Y venga Delanteros Y tal Y se queda Bameyang Y se queda Dembélé Y se queda No sé qué El fichaje de Ferran Tiene cero Cero sentido Cero sentido Yo es que lo que no entendí Es el de Rafinha Con todo Y que esté rindiendo bien Yo sinceramente Entiendo lo de Dembélé Por supuesto Lo de Lewandowski Era sí o sí Lo de Rafinha Teniendo Lo que tenías No lo acabo de Sobre todo Por todo lo que tenía Claro Es que el Barça Se ha empeñado En tener gente Que puede jugar En banda Con más o menos gol Pero no O sea Cree que podía jugar Con siete extremos Y cero laterales O sea No Y a mí me sorprende Especialmente Cuando Tiene ahora Un director general Un director deportivo Que es Mateo Alemán Que es Yo creo que todos convenimos En que es un Un hombre de fútbol O sea Que va a hacer una buena plantilla Entonces No sé O lo tienen todo Para el final Y resulta que Va a quedar la plantilla Equilibrada Pero están guardándolo Para el fin No lo sé O sea No sé exactamente ¿Qué puede pasar Hoy se había publicado Que Marcos Alonso Llega hoy a Barcelona O sea De todo lo que puede venir Entre hoy y mañana Lo que parece más fácil Es Marcos Alonso Que dices Vale Bien Pero Pero tres laterales Izquierdos ¿Qué haces con Valde? Claro Y ninguno derecho Ninguno derecho Claro O sea Tres laterales izquierdos Ninguno derecho Y siete extremos O sea Que en el Barça Ahora mismo No te caben Si están Dembélé y Rafinha Como están jugando No te caben Ansu Fati Ferran Torres No te cabe Memphis No te cabe Aubameyang Que está muy bien Tener una plantilla Súper amplia Pero en todos los puestos Estamos hablando De Bernardo Silva Bernardo Silva Es que está el Barça Como hablamos de la Premier Pero vamos Es que mira lo que ha dicho Dani antes Que tú preguntas Y no te dicen que no A mí La sensación con Bernardo Silva Es bueno Pero ya está cerrado O sea Está descartado Bueno Espérate Todavía Yo te digo una cosa Dani Yo estuve en el sorteo En Estambul Como sabéis Y después de hablar Con Ferran Soriano A ver Igual mañana Me la tengo que embainar Pero te digo Que tuve clarísimo Pero sabes ¿Qué pasa Mónica? Pero yo también tuve claro Cuando Guardiola En la rueda de prensa Del día Del partido Para recaudar fondos Contra la ELA Parecía también Ese día Por como Guardiola Decía no sé qué Que era imposible Y ayer le preguntan A Guardiola En la rueda de prensa Y dice Yo no sé lo que va a pasar O sea Ayer Guardiola No cerró ninguna puerta Cuando hace una semana Parecía cerrada Bueno yo Bueno yo Precisamente le pregunté A Ferran A raíz de esa pregunta O sea De esa respuesta De Guardiola Y dijo No pero es que Se ha mal interpretado O sea Lo que está diciendo Es que ningún jugador Juega en un sitio Onde no quiera estar O sea Que si tú pides salir Al final los jugadores salen Pero es que este no ha pedido salir O sea No tenemos ninguna noticia A día de hoy Y te hablo del sorteo Fue el jueves ¿No? Creo De que quiera salir Bernardo Silva Entonces ¿De qué estamos hablando? Claro Ahora No creo que No lo hubiera pedido hasta el jueves Y lo haya pedido ahora Pero y luego deportivamente Que esto lo hemos hablado muchas veces Si traes a Bernardo Silva No es para ponerlo de suplente Entonces ¿A quién sientas? ¿A Pedri o a Gaby? A Gaby Te tienes que cargar a Gaby Pero para mí Es un error Sería un error Garrafal A mí me parece Es un disparate Claro tío O sea Tú estás pensando en Bernardo Silva No teniendo lateral diestro Pon todos los huevos En la cesta del lateral diestro Sí A ver Es que Bernardo Silva Es un jugador Que le gusta mucho a Xavi Porque dice que no hay otro Con sus características Pero a ver Yo creo que tienes que pensar En lo que tienes en cada posición Claro Si tú me dices Voy a hacer el equipo de nuevo Venga Voy a pintar la hoja en blanco Vale Pongo a Bernardo Silva Pero es que tu hoja no está en blanco Y sobre todo No tienes un duro Y sobre todo Eso Sobre todo Es que dices Los jugadores que le gustan a Xavi Ya Pero Si te sobras el dinero Si fueras el Manchester United Pues me gustan estos 15 Y voy a intentar fichar estos 15 Pero Estás arruinado Eres el equipo Que tiene la peor situación económica De los 20 de primera división Y además Es que tienes la bendita suerte De tener jóvenes muy buenos Y estás sobrepoblando La zona En la que tienes esos jóvenes Da la sensación De que si el Barça De verdad A mí me parece de loco Es que si el Barça Yo creo que Bueno Está apostando Pero si los pone a los jóvenes Yo creo que son jóvenes Que van a jugar en el Barça O sea Es que el Bernardo Silva El Bernardo Silva del Barça Es Pedri Ese es el Bernardo Silva del Barça Correcto Que puedes Que si fichas a Bernardo Silva Mejoras el equipo Coño, claro Y a No tengo tan claro Que mejoras el equipo Yo creo que mejoras la plantilla Pero el equipo En mi Barça No cabe Bernardo Silva Porque Yo no quito ni a Gaby Ni a Pedri Por Bernardo Silva Y por supuesto Ya no lo ficharía de extremo Que a veces lo pone Guardiola Jugando en la derecha Si no caben ya los que tiene Imagínate Estamos hablando de Pedri Como si llevara 10 años Jugando en primera Es que Pedri Todavía tiene que dar Mucho más de lo que ha dado Es que el Pedri Que hemos visto Aparte que ha estado Mermado físicamente O sea Pedri va a jugar un Mundial Entonces me imagino Que el Pedri Que veamos en enero Pues va a ser otro Pedri O sea Que es un jugador Que está en evolución todavía Que es que Vaya a jugar un Mundial Mónica No sé si es bueno o malo Para el Barça También te digo Porque la última vez Que volvió de selección Pedri Estaba roto Ha llegado fundido Depende como le vaya Dani Depende como le vaya En el Mundial Sobre todo Si lo mezclas Con jugarle unos Juegos Olímpicos A la semana siguiente Eso fue un disparate Pero yo os hablo De que el Iniesta Que jugó con Luis Aragones En la selección de 2008 Fue mejor Que el Iniesta anterior Y el Xavi Que jugó en la selección de 2008 Fue mejor Que el Xavi anterior De hecho No era ni titular en el Barça Que esto ya Creo que lo hemos hablado Más veces Él lo dice Que el tío más importante De su carrera Fue Luis Aragones Claro Entonces Para mí Es buenísimo Para el Barça Incluso Aunque pueda parecer Que sí Que ahora un Mundial Que nos para el ritmo Que Pedri Vaya al Mundial con España Que le vaya muy bien Y que Gaby lo mismo O sea Son jugadores Que van a crecer Con la selección española A la larga A la larga sí Pero si hablamos de este año A mí me da miedo Mónica Me da miedo Que te hagan lesiones Sobrecarga Muchos minutos No por Pedri y Gaby En general O sea Yo si fuera el Madrid Estaría acojonado Que Benzema Tuviera que hacer un Mundial Con Francia En mitad de la temporada No es que yo creo Que son situaciones diferentes Benzema tiene 34 años Claro Pero bueno Pero Pedri tenía Tenía uno menos O dos menos Cuando fue a la Eurocopa Y volvió roto Claro Con Pedri y Gaby Y Benzema lleva cinco años Sin jugar con la selección Claro Que eso Eso yo creo que también Está relacionado con Que ha tenido poquísimas lesiones Es verdad Que está muy centrado En el Madrid Y que ha dado Un rendimiento tan bueno Y que se ha cuidado más Yo creo que se ha cuidado más Yo creo que los futbolistas Cuando van viendo Al final de su carrera Bueno los futbolistas Y los deportistas en general Y tenemos miles de ejemplos Cuando van viendo Que se acerca Al final de su carrera Es cuando más profesionales son Cuando más se cuidan Y cuando más quieren alargar O sea ¿Os preocupa El efecto que pueda tener El Mundial En las plantillas De los equipos Que luchan por la Liga? O sea Yo es que creo que va a ser Decisivo Creo que el 10 de noviembre 10 o el 12 de noviembre Cuando sepamos exactamente La relación de Todos los futbolistas Que van a jugar el Mundial En cada uno de los clubes Y no hablo solo De la Liga Española Hablo de Liga Inglesa De Liga Alemana Eso te va a dar una idea De cómo van a acusar O sea Un equipo Pues eso Un Madrid Un Bayern Un Manchester City Un equipo que tiene 15 o 16 jugadores Que van a jugar El Mundial Pensar que en enero Y febrero Eso no les va a pasar factura Es Me parece que es Una utopía Se ha disparado Lo que pasa es que no sabemos Cómo se va a notar Se ha disparado Este tráiler Que estabais viendo aquí Porque mañana A las 12 del mediodía Programa especial Desde la sede De la Liga Mañana vamos a estar allí Desde las 12 del mediodía En la sede de la Liga Se viene foto de Inalámbrico Allí Para preguntar A toda la gente Que esté por allí ¿Foto en la Liga? Foto en la Liga Sí A las 12 del mediodía Programa especial Cierre de mercado Ojo al tráiler Que se ha currado Alberto Echerman Digo se queda Digo se yo Que yo sepa se queda Esto es cine No sabemos nada Es lo único Que podemos decir Mañana a las 12 del mediodía A ver cuando la ponen Yo quiero ver Yo quiero ver La segunda parte Esa película Ya Bueno Yo os digo una cosa Que tenemos película Esta tarde y mañana Lo sabe Dios O sea Que de aquí a mañana Yo Es que Yo creo que hay algo Que va a desatar todo No sé el qué Seguro Y creo que van a pasar Cosas gordas O sea Yo no creo que el Atlético de Madrid Se quede como está No lo creo honestamente O sea Cuando El Atleti filtra Hace no sé cuánto Que tienen A Carrasco Con el Tottenham detrás Cuando dicen Que han rechazado Una oferta De 135 millones de euros Por Joao Félix Cuando ahora sale Que Griezmann Que lo estaba diciendo Ahora al equipo Con lo cual Lo debe filtrar Griezmann Entiendo yo No descarta salir Del Atleti Cuando están pasando Todas esas cosas Yo creo que el Atleti No se queda como está No creo que el Atleti Se quede como está Y el Barça Seguro que no se va a quedar como está Porque a lo mejor Tú preguntas en el Atleti Y en el Atleti Todavía te dicen Ojalá nos quedemos como estamos Pero en el Barça Lo que quieren Es no quedarse como están Y en el Atleti Si te quieres quedar como estás Pones cláusulas A la altura De De los salarios Que están Cobrando los jugadores Porque lo que pones Poniéndole a Carrasco 60 millones Lo que le estás poniendo Es un precio de mercado A Carrasco O sea Eso hay que Hay que decirlo Porque es que es así Joder Es muy evidente Correcto Lo que quieres es Quedar bien ante tu afición Y que digas Han venido y han pagado Las cláusulas Ya Pero si Carrasco Digo Carrasco Cualquier otro jugador Tienen los sueldos Que tienen Que son de nivel De élite Y de equipo Que juega a Champions Claro Les pones cláusulas Como se las ponen El Barcelona Y el Real Madrid Cláusulas Que son disuasorias Por completo O sea Que es O vienes con 500 kilos O no hay nada Que hablar Claro Pero Escudía con el Atlético Está muy tocada La afición Sí ¿Por lo de Reguilón También o qué? No Por todo Lo hablábamos el otro día La afición del Atlético Lleva un verano Complicado No está para que le toques Mucho los narices ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se han sumado Una serie de cosas Rubén O sea Ya no entro Lo de Reguilón Que a mí me parece Absurdo Estar fichando Un profesional Es verdad Que lo de Reguilón Es una operación También Que a mí me plantea dudas Porque al final Estás Con un Fuerzo cedido Que estás Cabreando A gran parte De tu afición Sin opción De quedarte con él O sea Para un año Claro Que sea mejor Que el Claro Pero que ayer Yo ayer escuchaba A Gonzalo Miró En el partidazo Que decía Tíos que somos unos dramas ¿Qué ha pasado Para que esté la gente enfadada? Y yo lo pensaba también Y yo decía ¿Qué ha pasado? ¿Que la camiseta Tiene las rayas torcidas? Vale Tiene las rayas torcidas No pero es que eso A la gente le molesta ¿Sabes? Ya joder Pero escúchame una cosa De verdad Estamos diciendo Que la Leti Tiene un problema Con unas rayas torcidas No No es problema Con las rayas torcidas Son muchas Pequeñas cosas En las que la afición Se siente Que ellos han estado Siempre Dentro y fuera Y En determinadas cuestiones Pues no se les escucha Entonces la afición De la Leti Es una afición Muy especial Que está siempre Con el equipo En las buenas Y en las malas Sí Y que se siente Un poco Menospreciada Maltratada Que no se la escucha Yo esto No sé si hacia afuera Pues yo creo que a veces Se la escucha demasiado Yo creo que las aficiones No tienen que mandar En sus clubes Es que a mí me da A mí No estoy hablando De casos No estoy hablando De casos puntuales No estoy hablando De ultras Ni de incidentes Ni nada Estoy hablando Del aficionado Del aficionado Eso no es No es lo otro O sea Separemos Separemos Pero Es muy interesante Si la afición Tiene que mandar O se le tiene que escuchar ¿Hasta qué punto Tiene que mandar En un club Y tal? Para mí No Yo repito la frase Que decía Enrique González Aplicándole al periodismo Nos pasamos demasiado tiempo Mirando a la grada Y lo decía del periodismo A ver si es que ahora Vamos a tener que salir A retransmitir un partido A escribir un artículo O a presentar un programa Tú de tele Y vamos a tener que mirar A ver si a Twitter Le parece bien Correcto Que es nuestra afición Pero a la vez Que una puta camiseta De un equipo Este al revés De como debería estar También no lo entiendo O sea Es que es Ya pero es la camiseta Es la camiseta Es el escudo Es la placa Es con el nombre De no sé quién Pero joder Pero Carlos Pero qué necesidad A mí me parece La placa la han cambiado Escucha Han cambiado el paseo De las leyendas Porque a la gente No le gustaba Lo llaman paseo De los 100 partidos A mí me parece Que es que les molestan Demasiadas cosas A los aficionados Me parece que un exmadridista Juegue en el Atleti Pero escúchame una Pero no en el Atleti Es que en el Madrid Pasa igual Coño Que han sido leyendas Del Atleti Juan Fran y Filipe Que pasaron por la cantera Del Madrid Que el Madrid Le ha vendido a Llorente Pero que en el Madrid Está jugando Courtois Que le dijo Vete a tomar por el culo A los aficionados del Madrid Es que yo creo Que a veces Nos la cogemos Con papel de fumar O sea ¿Alguno de vosotros No ha trabajado En otro medio? O sea Si trabajas en el Marca Ya no puedes trabajar En el As Si trabajas en el Plus A ti te llega una oferta Mañana de Dazón Que es el triple de Movistar Y no te vas Yo es que creo Que a veces Nos la cogemos Con papel de fumar No, pero no es eso Rubén Es que son cosas Pequeñitas sumadas O sea Es una sucesión de cosas Ninguna grande Ninguna gorda Pero todo cosas sumadas En las que la afición Siente que no le dan bola Luego de repente No, hay que vender Hay que vender Por valor de 40 millones Que dice Cerezo Hace dos meses Ahora de eso ¿Qué ha quedado? O sea La gente siente De eso ha quedado Que esperes entre hoy y mañana A ver qué pasa Claro, claro Pero entonces La gente siente como Que no le están contando Que nadie lo cuenta Desde luego Aquí nadie cuenta una verdad Ni al médico O sea, está clarísimo Pero yo creo que Es una afición Que ha estado Lo suficientemente Detrás del equipo Y está Porque está siempre Y estará Es verdad Como para que Detalles Que son ¿Qué más te da? Pues no pongas Las rayas torcidas Si sabes que a la gente Le va a cabrear eso Pon las de esas Eso te narroja No te pongas a la gente En contra Ya ¿Sabes? Sí, porque es la gente La que se lo pone ¿No? También Y la que lo compra Yo A ver Efectivamente Porque al final Tú lo que quieres Es vender camisetas Y creo que el otro día leí Que está siendo La camiseta menos vendida Pero Mónica Esto es como si Al seleccionador Como hay 40 millones De seleccionadores Dijera Venga, a quién nos gustan Para que ponga yo ¿A qué no te gustaría Que Luis Enrique Le diga a la gente No, no tiene nada que ver Rubén Porque la selección Es otra historia No, no Pero al Atleti Igual que pasa No con el Atleti Que estamos hablando del Atleti Ahora por el último caso De Reguilón Pero que pasa igual en el Madrid Los aficionados quieren hacerle El equipo a su director deportivo Porque creen que saben Más que ellos O sea El Atleti Cuando fichó A Morata se le recibió En el Atleti Morata Ídolo ahora del Metropolitano Por los goles que mete Se le recibió con una pancarta Que ponía Menos Moratas Y más Borja Garces Así se le recibió Cuando llegó No sé cómo se recibe A Juan Fernández Filipe No lo recuerdo No habría tanto hate A lo mejor Vamos a Bueno, no sé si habéis visto El tuit en el que El Atleti anuncia Reguilón ayer Entonces Y yo La verdad No sé A lo mejor es que yo estoy Un poco más despegado De los sentimientos del fútbol O algo así Yo estoy bastante de acuerdo contigo Que al final Tú tienes que hacer Lo que tú tienes que hacer Si a ti Si tu trabajo es mandar Y dirigir un equipo de fútbol No puedes hacer lo que Arroba 26 No sé qué quiera Tienes que hacer lo que tú quieres Ahora Hay cosas Que para mí son sagradas Como la camiseta O el escudo O sea, esto Coño, ¿qué te cuesta Hacer una camiseta Que se parezca un poco A una camiseta Al Atlético de Madrid? Esto sí que lo puedo entender Yo tengo la impresión De que en el Atlético de Madrid La afición Tiene bastante Voz Y bastante voto Cuando se toman las decisiones Sin ir más lejos Cristiano Ronaldo Si no es por la afición Ojo con Cristiano Y el Atleti Este verano Ojo Ojo con lo que Podría haber pasado No creo en absoluto Que el no fichaje de Cristiano Por Atlético de Madrid Tenga que ver Absolutamente nada Con que cuatro Llevaran una pancarta Un partido de Soria Te lo digo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Una cosa tan gorda como esa No se deshace O no se deja de hacer Por eso Pero a Simeone le encanta Cristiano Hombre Si fuera por el cholo Y la negociación que ha habido Y luego lo de que se escucha La afición Pues depende O sea, cuando se cambiaron De campo La afición quería Que el estadio se llamara Luz Aragonés Y no se les hizo ni caso Es verdad Bueno, pero la afición Es que cuando se cambió De campo Había bastante parte De la afición Que criticaba El nuevo estadio Joder Y yo La primera vez que fui Dije Joder Si esto me parece Una maravilla No, yo no creo Que la afición Entiendo la parte Sentimental De todo lo que Lo que ha supuesto El Manzanares Pero es que Has mejorado Claramente Claramente Yo no he percibido Yo creo que la afición Del Atleti Hombre, a ver Tienes un vínculo emocional Sentimental Con un estadio Y estas cosas Siempre son traumáticas Pero yo no veo Que la afición del Atleti Esté cabreada Porque se han ido A un estadio estupendo Ahí no lo percibo Yo creo que tuvo más que ver Con la elección Del nombre del estadio Entonces son cosas pequeñas El escudo Que había una contestación Yo en eso sí que lo he pensado Siempre que he dicho Vamos a ver ¿Qué te cuesta? Claro, ¿qué te cuesta? O sea, yo entiendo No, porque es verdad Que hay una explicación comercial Y tú le preguntas En el Atleti Y todos los escudos Van hacia eso Van a convertirse en un logo Quitar las esquinas Reducir los colores O sea, todo el mundo Va hacia eso Con lo cual no sabemos más Arroba Pepito 84 Como decía Dani O yo De marketing Que el de marketing O sea, yo en eso Sí que lo tengo claro Pero Sí que es verdad Que puedes hacer un guiño A tu afición Para que no se te enfaden Pues yo eso lo entiendo Pero Dejar que decidan en tu club Y que ellos sientan Muchas veces que deciden En tu club Está mal Pero está mal en el Atleti Estaba mal en el Madrid Cuando le dejaban pasar pancartas Y hasta que quitaron a los ultras Y estaba mal en el Barça Hasta que también se cargaron Los bolsos Estamos cometiendo un error Rubén Tú no puedes hablar De la afición del Atlético de Madrid Por cuatro ultras Es que no es justo Tienes toda la razón Tienes toda la razón Y por la del Madrid Con los ultrasur Tienes toda la razón Y los ultrasur Son los ultrasur O sea, no cometamos ese error Pero quitando los ultras Y hablando de la afición en general El nombre del estadio Por ejemplo Yo puedo entender Lo que significa Luz Aragonés Para ellos Pero si una empresa Te paga una pasta Que te va a permitir Fichar a Joa Félix Bueno, mira qué pasa con la empresa Yo prefiero que se llame Spotify Stadium Y puedas fichar a Lewandowski A que se llame A Staddy Johan Cruy O a Staddy no sé qué Y no puedas fichar a nadie ¿No? Claro Oye, y mientras tanto En el Madrid, Carpio Hoy qué harán O sea ¿Cómo se mira esto? ¿Florentino está fumándose un puro? ¿O como diría Antoñito Están apostados? Por si acaso pasa algo Bueno, yo creo que Están esperando Pues a ver si Si logran, por ejemplo Que Odriozola salga Que le han dicho Ahora se habla De que el Villarreal Podría estar interesado Mariano yo creo que no Mariano no Sí El Villarreal es Villarreal y Real Sociedad Son los dos equipos Que parece que se han Interesado por Por Odriozola Pero Ya, a Odriozola le han dejado Claro que no tiene Que no tiene Hueco Porque él cuando llegó En verano dijo Que intentaba Ganarse un puesto Que sea como suplente O tal Pero no le ha dado Ni bola En Chelotti Nada Durante la pretemporada Nada Igual que Igual que el caso de Asensio Y el de Y el de Mariano Mira, me acordaba ayer Con una noticia Que publicó Félix De las primas Del Del Madrid Sí El año pasado Cada jugador Ganó 900.000 euros Creo que era La información No se gana En esta tertulia Todos los días 900.000 euros Por todos los títulos Claro Es que no sale barato Ganar títulos A los clubes Lo tendrán cubierto Con las pólizas Pero Eso en su Hubo un año En el que Eso echó para atrás Una salida De Mariano A un club Estaba ya casi acordado Y Mariano Dijo que quería La parte proporcional De Que lo que él ganaba Al final en un año Contando primas Era Era un poco más Y ese poco más Ya fue lo que Acabó con Lo que lo rompió Y una cosa que os pregunto A los tres ¿Creéis que el Madrid Debería moverse Para atraer a alguien? Aprovechar por cierto Para ir a mear Pero lo pregunto de verdad O sea ¿El Madrid necesita Fichar algo más? Yo añado una Contrapregunta Que alguien me la cuente Vosotros si sois el Madrid ¿No hubieras fichado a Cavani? Que viene al Valencia Yo absolutamente Suplente de Benzema Que te mete los goles Y ya está O sea Me parece El Madrid necesita Ese perfil Seguro Seguro Yo me traía a Guamellán Y no lo digo No lo digo En serio O Guamellán Que todavía mejor Claro Pero Cavani A mí es que Al margen de que Tengo muchísimas ganas De verle en la Liga Española Es un judaista Que a mí siempre me ha encantado No sé cómo está ahora Francamente Tengo ganas de verlo Llega tarde Creo que me hubiera gustado Verme en la Liga Española Varios años atrás Pero para hacer Mariano Mónica Yo sigo sin entender Que tú Confíes toda tu temporada A Benzema Pero no porque Benzema no te vaya a responder Sino porque Benzema Con un Mundial Mónica Con un Mundial Que es que esa es la clave Para mí Bueno Pero hay otro mercado Entre medias O sea Yo no me creo Que el Madrid Termine en junio Solo con Benzema Delantero Y Mariano O sea Es que no me lo creo Y para mí Es evidente Que tenían que tener Un recambio Pues un Aguamellán De la vida O sea Un futbolista Que si se te lesiona Tal No tengas que poner a Modric Arriba Como el año pasado El día del Barça O sea También os digo Os digo una cosa En el Madrid Cuando hemos preguntado Son muy tajantes Con que el mercado Está cerrado A efecto de incorporaciones Ah sí En la delantera Pero Me di cuenta un día Son muy tajantes Con que No vayan a fichar a nadie Ahora Pero No en diciembre De enero No les he visto Tantajantes Sabes lo que te digo Es evidente Por si hay una explosión En el Mundial O que Sí O por si ven Que hasta Que se rompe El Mundial Se rompe alguien O que O que A ver Puede ser un plan Puede ser una estrategia Que tú digas Oye Todo el mundo está preocupado Ahora en un mercado Inflacionado Fichando todo el mundo Como locos Tranquilos No como diría Florentino Tranquilos ¿No? Y vamos a esperar A ver Es lo único Que tiene más sentido Bueno yo aguanto Hasta noviembre Con Benzema Que malo será Que de aquí a noviembre Pase algo Y luego en enero Ya veremos ¿No? Porque Porque igual me aparece Una perla en el Mundial Y puedo ir a por ella Porque tengo dinero Pero normalmente Lo que hay para fichar en enero Es mucho peor Que lo que hay para fichar ahora No pero normalmente Es que está en el Mundial Dani Ya 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 Claro Por cierto Hay una cosa Hay una cosa Que quiero ver La jornada 10 11 12 13 14 Vale De la liga Se van a jugar Una vez que se conozcan ya Las listas del Mundial Es decir ¿Cómo van a jugar Esas jornadas Que no se están jugando El descenso Ni la Champions Ni plazas de Europa Ni el título de liga Los futbolistas Que saben Que una semana O dos semanas después Bueno Pero eso ha pasado siempre Claro Solo que era en junio No, no, no Era en junio Cuando te estabas Cuando tenías objetivos Con tu equipo Que tenías ahí Es que yo he hablado con gente Que me dicen Ojo Es que En defensas Me dicen En defensas Es más inevitable Que tienes que Darlo todo Tiene sentido No lo había pensado Pero en centrocampistas Y delanteros Haber tiempo Sí, en no meter la pierna O en Preocuparte Porque tengas una rotura De fibras Que te deje tres semanas fuera Y te joda el Mundial Sí O no forzar El típico futbolista Que juega tocado En condiciones normales Y que tienes Una Previa De contractura muscular Y no sales Claro, tiene sentido Y insisto Me decían En un defensa O sea Ves que se te va un tío Y vas a por él Pero en un delantero Bueno, pues esa carrera No la hago No vaya a ser Que me dé un tironcillo Lo que pasa es que Bueno, esto va a pasar En la liga española Y en todas las ligas En todas En todas Por supuesto Claro, pero sí tiene sentido Que a ver a cuántos afecta Porque no es lo mismo El que tiene dos mundialistas Que el que tiene 20 Y entonces sí que es verdad Que eso Tanto para lo que está diciendo Carlos de antes Como para lo de después Y quiero ver cómo afecta en todo Porque a lo mejor El que tú dices No, es que claro El que venga de un mundial Viene fundido A lo mejor estamos A lo mejor estamos prejuzgando Algo que luego no pasa A lo mejor el que le cuesta De verdad Es el que ha tenido 20 tíos Haciendo una pretemporada Yendo a jugar a Nueva York Y Perú Porque no hay competición Yo creo que esto En el mundial Y fundidos En nuestra cabeza Está cuando El mundial es en julio Claro Pero es que esto es diferente Es que es un escenario diferente O sea, yo no creo Que un jugador joven Vaya a estar fundido En enero Por haber jugado un mundial No, en enero no Mónica Mi preocupación es en junio O sea, yo seguro Que vendrán a tope Porque vendrán de jugar un mundial Y enero Pero qué pasará Cuando lleguen las semis de Champions Eso es lo que digo Claro Por ejemplo Es que va a haber un montón de cosas Por ejemplo Una persona me decía Van a caer muchos entrenadores O varios entrenadores En navidades Ya lo verás Y eso Y me decían Hombre Va a haber un parón De un mes y medio Me decían Esa es una oportunidad Ideal Para resetear Y hacer una nueva pretemporada Me decían Ya verás Eso es verdad Al que le va mal Tiempo de nuevo Ha llegado a sus Más o menos Su previsión de puntos De objetivos La tentación Que durante Una temporada normal ¿Qué hago? ¿Cambio? No cambio Ahora es Cambio Tenemos aquí tres semanas Para empezar de nuevo Para resetear Y ya está Es que las sensaciones De temporada nueva Va a afectar mucho Y no sabemos Es algo que no habíamos vivido nunca Va a afectar mucho Y no sabemos exactamente cómo Pero eso tiene todo el sentido O sea, parón de un mes y pico Y mundial Es una temporada nueva O sea, vamos a vivir dos temporadas En una Como la de la pandemia Que no nos acordábamos De las 30 jornadas anteriores La primera es muy corta La primera casi La primera es muy corta Pero escucha El que haga granero El que haga granero de puntos Cuando vuelva en diciembre Y se vea Con 6, 7, 8 puntos Por encima o por debajo De lo que De su objetivo Influye Porque en su cabeza Van a empezar una temporada nueva Pero empiezan con puntos ya Y no solo los equipos grandes Porque vuelves Y en enero empieza La copa del tirón Todas las eliminatorias de copa Y te llegan jugadores Que están cansados Que vienen del mundial Y tal Y hay equipos Que lo sabéis Que la copa Es su posibilidad Más grande De ganar un título O las eliminatorias La primera eliminatoria De Champions En febrero Teóricamente Para los equipos pequeños Esto es bueno ¿No? Que haya un mundial Porque vas a pillar al Barça Al Madrid Yo creo que sí Y puedes arañar Más puntos Que otros años Yo no tengo claro Cómo va a afectar Es que no tengo claro Ni siquiera O sea Va a depender también Tú imagínate Que tienes 5 argentinos Y llegan a la final No es lo mismo eso Que tener a 10 mundialistas Que se van todos En la fase de grupos Es que incluso El desarrollo del mundial Va a marcar A los clubes A los que más afecta Y a los que no Por eso yo creo Es un territorio Para ti es cojonudo Que el Barça y el Madrid Jueguen mundial Y el Atlético Porque si luego Te tocan el calendario En febrero Una vez contra el Barça Y una vez contra el Atleti Pues vas a tener ¿No? Teóricamente ¿Y si vienen volando Del mundial? Ya En vez de fastidiados Es que no Yo por eso digo Que es un territorio Inexplorado Por cierto Está publicando el Sport Un mes debajo Bamellán Porque le rompieron La mandíbula En el asalto ¿Os acordáis que se habló De una barra La barra de hierro Claro, claro Pues no debió ser Un golpe leve Ni nada Le rompieron la mandíbula Por cierto Cuando escuché ayer Que había vuelto a su casa De verdad Que pensé Que madre mía O sea Yo pensaba Que se había quedado En un hotel Pero ha vuelto a su casa Parece ser Aparentemente Es lo que hay que hacer Creo que a nivel psicológico Es un par de huevos Pero yo creo que es mejor El trauma este Cuanto antes mejor Un mes de baja Por la mandíbula Un mes de baja No sé si Es que la agresión Lo más importante Es como esté él Y la familia Y tal Pero pensando en el fichaje Claro Es que entonces No fue una agresión Que pensábamos nosotros Le dando un golpecito Para asustarle No, no, no Le rompieron la mandíbula Con la barra Joder ¿Creéis que esto afecta En la posible salida Dovamellán Y si afecta De qué manera? Si yo soy Si yo soy el Chelsea Sí Y pienso como pienso yo Yo lo ficho igual Sí Yo lo ficho igual Porque es un mes Que lo pierdes Y luego lo vas a tener Seis meses Pero claro No sé si el Chelsea Pensa esto que pienso yo Claro Sabiendo que de lo que Estamos hablando Es lo menos importante O sea, lo importante Es que le esté bien de salud Y que se recupere Y que su familia esté bien O sea, nos lo llevamos Al terreno deportivo ahora Una vez que hemos contado Esto le deseamos Una pronta recuperación Hombre, yo Yo creo que lo que sí afecta Es que indudablemente Por muy a gusto Que estuviera en Barcelona Posiblemente esto condicione Las ganas que tenga de irse O sea, es inevitable Y humano Y es perfectamente entendible Pero esto le podría pasar En Londres igual Es que Sí Pero le ha pasado Pero le ha pasado aquí Sí, sí Es verdad Evidentemente Y en Madrid le podría haber pasado Pero es que le ha pasado allí Claro Entonces yo entiendo Que humanamente Tú sientas un rechazo Lógico, ¿no? Por más que haya vuelto Obviamente a su casa Por eso os pregunto Cómo afecta O sea, primero Si creéis que afecta Y segundo Cómo afecta O sea, porque Puede tener dos lecturas Una Le va a presionar al Barça Para irse Porque no quiere volver A estar en esa casa Y no quiere volver a vivir En esa ciudad O dos Que el Chelsea se eche para atrás Y diga Yo qué hago con Aubameyang Que no puedo contar con él Hasta octubre No lo ficho ahora Eso es una experiencia Tan traumática Que cualquier escenario O sea, yo me imagino A su familia A su mujer Que estaba con él Claro Tus hijos diciendo Llevámonos de aquí Aunque la ciudad No tenga ninguna culpa Pero es ahí donde ha pasado Y Pero por todo lo demás Estaba siendo muy feliz O sea, de todo El rendimiento que ha dado Ha sido Mejor recuerdo que de Barcelona Entonces, claro Esto Se puede cargar todo el recuerdo Pero El recuerdo que puede tener él O la conexión que puede tener Con Barcelona Es que era mágica Porque el tío A veces salía Simplemente metía un gol Y daba una asistencia Entonces Es difícil saber Qué pesa más en la balanza Esto es una experiencia Muy traumática Muy traumática No sé qué pesa más En la balanza de Aubameyang Es que Claro, por eso digo Que es una experiencia Y aparte luego Cada persona es un mundo Porque hay personas que Lo que dice No sé quién lo decía Mónica o tú, Dani Que vuelve cuanto antes Retoma la normalidad No le cojas manía a la casa No cojas fobia Pero claro Hay gente que dirá Una polla No quiero volver a ver eso Porque Es que no eres tú Es que son tus hijos Eso es, tus hijos Claro, claro Es fácil decirlo de fuera Es muy fuerte el tema Claro Y luego hay otro tema Quitando todo esto Que ya sé que es secundario Sí Lo que voy a decir ahora Pero hay un tema Que es Lewandowski Si tú eres Aubameyang Y tienes a Lewandowski por delante Claro El año que se te plantea en Barcelona No es igual de agradable Teóricamente Que el año anterior O sea El año anterior Eras el rey del mambo Tú Porque Anzu Fati Estaba lesionado El Barça El Barça No tenía un delantero claro Y tú eras el Pichichi Ya, pero entonces Tienes que buscarte un sitio Donde vayas a ser tú El delantero titular Eso es muy difícil Bueno, en el Chelsea Si es Cristiano o Aubameyang En el Chelsea puede ser titular El Chelsea Perdona, no entiendo al Chelsea O sea, ¿qué tiene que ver El perfil de Cristiano Con el de Aubameyang? Quieren un delantero Quieren alguien Cristiano es un 9 Cristiano ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Para mí Cristiano es un 9 Casemiro con Frenkie de Jong Nada Correcto Los últimos años Los últimos años de su carrera Sí que ha sido bastante 9 Cristiano Cristiano para mí es un 9 ahora De hecho es que Cristiano Lo que es ahora es un 9 Aunque empezó jugando en la izquierda Que por cierto Estoy viendo declaraciones Creo que son de hoy De Manel Estiarte a Raku Entiendo que habrá sido A Jordi Basté Que no sé si volvía hoy Diciendo Bernardo Silva juega Y se quedará aquí Lo estoy viendo aquí en directo Son de hoy Cuando digo que no es un 9 Volviendo a la de antes Me refiero que Ya sé que está jugando delante Y que su posición No es la de antes Porque ya no tiene La velocidad de antes Pero yo cuando digo un 9 Me refiero a un 9 goleador Que los meta de 3 en 3 Es que ¿Cuántos goles Ha metido Cristiano Este último año? ¿25 habéis dicho antes? ¿24 o 25? En todas las competiciones Bueno, sí Claro Escucha, Mónica Es que Si ese no es un 9 El de 70 kilos Que ha fichado El Newcastle La Real Marcó 5 o 7 La temporada pasada Cristiano repite cifras Esta temporada O sea que Al final es un año más Yo no sé Cristiano es difícil Que esté por debajo De esa cifra Mientras él esté jugando En un equipo de nivel Yo creo Por eso digo Que no entiendo Que no tenga equipo Claro Estaba leyendo ahora Estaba leyendo ahora Que está contando Marco Antonio San De Porto Escobedo Donosti Que se complica la llegada De Omar Sadik A la Real Que era el sustituto De Isaac Le iban a pegar Un buen sartenazo También a la Almería Con lo cual Se está moviendo Mucho el mercado Acaba de poner El cabrón de José Félix Bueno, lo ha puesto Hace dos horas Me cuentan Una importante cena Encuentro de ayer En un restaurante De Madrid Y sí Con el mercado Como protagonista Es que Claro Es que Es que Aquí Aquí hay Aquí hay cositas O sea Que se va a moverse Es seguro Porque claro Cada uno lo mira Desde su perspectiva Claro Jordi Alba Peligra del Mundial Para él Pero Y para Asensio Y para Yo qué sé Es que hay tantas Pero para Asensio Es que Asensio No está consolidado En la lista De Luis Enrique Y Jordi Alba Sí O sea Jordi Alba Entiendo que Tiene sensación De peligro De Puedo perderme El Mundial Es que como el Barça Ficha a Marcos Alonso Carpo Claro Como ficha a Marcos Alonso El Barça Es para ser titular Porque si ya está poniendo Xavi a Valde Antes que a Jordi Alba ¿Qué va a ser Jordi Alba? El tercer lateral Luis Enrique Es muy De De Apostar por su gente Y Y lo hemos visto Se lleva a futbolistas Que no estaban siendo Titulares En En sus equipos O sea Que Que no me sorprendería Que aunque Jordi Alba No fuera titular Se lo llevase a la selección Tiene que llevarse dos Tiene que llevarse dos Laterales de izquierdos Entonces aquí el tema es Gallá Claro Es que hay tres Para dos puestos Ahora mismo Claro Tú dudas de que Gallá Puede ir Es que Sabes lo que pasa Que Gallá Es verdad que se ha perdido Cuatro partidos Por la sanción del año pasado Pero Yo creo que Gallá Si va a ser titular Indiscutible en el Valencia Y Gallá Si va a ir Si es que el tema es ¿Quién juega de los del Barça? Porque si son tres laterales Por el puesto de la selección Y caben dos Hasta ahora la pelea era Gallá, Jordi Alba Marcos Alonso O sea la gente No estaba metiendo a Galán O sea a laterales Que están jugando bien Pedraza Pero no los Reguilón si juegan el Atleti Pero Y si el titular Que era Jordi Alba Empieza a no jugar ¿A quién se lleva? Claro Juega Valde O llega Marcos Alonso Y juega Marcos Alonso ¿Quién va a ser el titular? Gallá o Marcos Alonso No vas a llevar al suplente De tu suplente ¿No? Te recuerdo Rubén Que llevó a A Eric García Habiendo jugado dos partidos Que recordar ¿No? Ya O sea quiero decir Tiene que ser una catástrofe Que Jordi Alba No jugara ni un minuto En ninguna competición Que estuviera muy mal Yo A ver ¿Queda mucho? Bueno no tanto Yo no lo veo Yo le veo en el mundial a Jordi Yo le veo en el mundial O sea tiene que ser Pues esto Que esté mal Que no juegue nada Que Que tenga claro Que otros dos Estén como aviones Pero no lo veo tan complicado O sea veo mucho más complicado Lo de Asensio Porque Asensio no está dentro Asensio tiene que entrar Por eso yo creo que quería Quería irse a jugar Para intentar llegar al mundial Si Asensio elige Asensio se ilusionó Asensio se ilusionó Porque en la última La última convocatoria Tuvo un papel bastante bueno Y se vio realmente Con posibilidades Y yo creo que eso fue Lo que le hizo plantearse La posibilidad de salir Si le cerraban las puertas Si recuerdas Si recuerdas La rueda de prensa De la lista de Luis Que es verdad Que fue antes de jugar Efectivamente Dejó claro O sea es que me llamó Mucho la atención Porque como que quiso Dejar claro Que bueno Que le llevaba Porque había muchas ausencias Pero un poco como Ahí me parece Que un rasgo De no ilusionar A alguien Para que luego Se desilusionara No yo creo que Yo lo interpreté eso Mónica Como que le estaba Picando en el amor Propio a Marco Asensio Que le estaba diciendo Tienes unas condiciones Buenísimas Pero las tienes que mostrar Y si no las demuestras Va a ser difícil Que vengas Y después de eso Tuvo un papel muy bueno Marco Asensio En esos dos partidos Yo creo que si Marco Lo que estaba Era espoleándole Claro pero si Marco Asensio Elige quedarse en el Madrid Yo por lo que veo Ahora mismo Es el tercero de su posición Igual termina jugando Pero ahora mismo Me da la impresión De que se lo ha dicho Ancelotti Que si te quedas Que sepas Que vas a tener minutos Te voy a contar con él Puede ser Y que por eso No tenga la presión O la tensión De decir Me voy Porque si no No voy a jugar Yo creo que Ancelotti Que es perro viejo Para esto Le habrá dicho una cosa Marco Me han dicho en el club Que mientras estés intentando salir No te ponga ¿No? Ancelotti Yo apostaría Porque es eso Lo que ha pasado ¿Verdad? Ahora escúchame Si te quedas Yo te digo Que vas a jugar Conmigo vas a jugar Bueno lo que dijo El otro día en el sorteo Me lo dijo a mí Además Ancelotti O sea El jugador parece que quiere salir Si se queda Va a ser uno más de la plantilla Literal Claro Lo que pasa es que siendo uno más Ha jugado muy poco Claro A Marco Asensio A Marco Asensio Le pasó A Valverde A Rodrigo Tiene muchos por delante Tiene muchos por delante A Marco Asensio Esa es mi duda De la prensa Que decías Mónica Cuando dijo Él una frase Le preguntó Creo que fue Fernando Burgos Bueno tienes dos opciones Dos posibilidades Y dijo Bueno hay una tercera posibilidad Que era verdad No he ido con ninguna tontería Hasta que me quede La temporada que me queda de contrato Y salir libre Eso en el club Sentó muy mal Y ya ves Es el mercado Pero sentó muy mal Porque lo interpretó Como un pulso Como diciendo Me quedo Y me voy gratis Sí No vas a renovar Y que quede libre Se irá donde Claro Yo es que creo Que por Asensio En una buena temporada Lo que no sé Es si Asensio Puede hacer una buena temporada Completa en el Madrid Para ser titular Yo no lo veo La verdad Yo no le veo sentando A Fede Valverde Claro O a Rodrigo Pero es verdad Que el año pasado Hubo un tramo En el que lo hizo Pero no Pero no por fútbol Siempre tiene tramo Por goles Por goles Asensio siempre tiene tramo Le falta continuidad Si es lo que le falta Calidad Ninguno lo discutimos aquí Eso es verdad Eso es verdad Lo dijo muy bien Luis Enrique Dijo En esa bola de prensa Que decía Mónica Dijo Tiene uno de los No sé si hijo Los cuatro o cinco mejores Disparos del Del fútbol Y es verdad Y es verdad O sea Tú haces un vídeo Con los mejores momentos Del marco Asensio Y ves unos golazos Que dicen Oye Este tío Viene lo que decir Viene el Newcastle Y paga 80 kilos Por él La irrupción de Asensio Acordaros A mí Yo lo dije en su momento Para mí Es la irrupción Mejor Más bestia Que había visto En el Madrid Después de Raúl Lo que pasa es que Luego no respondió A las expectativas Pero su llegada Vamos Fue increíble Las sensaciones Que te generaban Tenía algo Hubo un momento Mónica Que yo recuerdo Perfectamente eso Porque narré Una supercopa Que metió un golazo Por la escuadra Contra el Sevilla Y hubo un momento En el que la discusión Que ya en el Madrid Se hablaba de Mbappé En el que se decía Y yo contribuía A esas conversaciones Por cierto Asensio Asensio ahora mismo Es más que Mbappé Se decía esto Y ha ganado más Que Mbappé Con una edad parecida Y en aquel momento No digas lo que estás pensando No, no lo digo Mejor no lo digo No, pues se hablaba De Balón de Oro Yo me acuerdo Sí, sí, sí Podría ganar el Balón de Oro Pero es que tuvo Un arranque De verdad Sí, no Si calidad tiene mucha Pero hay que verlo En continuidad A Asensio hay que verlo 10 partidos Y tú le ves 10 partidos Y no te convence Hay dos que te enamoran Que dices Este tío es Messi Que mete un gol Por la espalda de Rocha A mí no hay dos A mí no hay dos Que me enamoran Hay Media hora Durante esos partidos Que digas Este tío es increíble Y de repente No le vuelves a ver Pero así no pasa Había una anécdota Vamos, no una anécdota Aún este Creo que fue el año pasado Durante cinco partidos Que fue titular Sí Y eso se manejaba Bueno, se manejaba en el club Y se manejaba No tiró a puerta En cinco partidos Y me acuerdo una persona Me decía Alguien O sea Que no tire a puerta A Casemiro Vale Que no tire a puerta A Kroos Y Kroos Vale Pero Marco Asensio Con el disparo que tiene Un partido puede estar Sin tirar a puerta Dos no Y tres es un pecado Es un pecado Incluso Y si no tira a puerta Pero te da tres asistencias De gol Y te genera dos penaltis O si no tira a puerta Es que el narrador No nombra a Asensio En muchos partidos Y si no tira a puerta En un equipo Que llega dos veces Dices Pues ya está Debe ser que chuta El delantero Pero es que el Madrid llega Es normal que haya equipos Yo que sé El Sevilla del año pasado El Atlético de Madrid Que son equipos Que no generan tanto Como el Barça del Madrid Que llegan menos Es que sus delanteros Tiren menos Pero Asensio Tiene que tirar Estaba viendo El titular Con el que ha elegido Félix para marca Los nombres del mercado Del Madrid Claro Lo que hablábamos antes Todo lo que se habla Del mercado del Barça Son llegadas Aunque facilitadas Por salidas Y todo lo que se habla En el Madrid Son salidas No se habla De ninguna llegada Y claro El verbo que he utilizado Es aferrado Que ya es editorializante Le ha faltado Con uñas y dientes Agarrados al contrato Yo decía antes Rubén Que tú te has ido Un segundo Que yo si fuera el Madrid Hubiera fichado a Cavani Con los ojos cerrados O sea Es un tío Que para ser Un tío de ese perfil Para ser suplente De Benzema La única llegada Que yo creo Que necesita el Madrid Es un tío así Hombre Es verdad Que Cavani A ver El tema es que Cavani Ya el año pasado Era el suplente De De Cristiano Que ya no estaba bien Debió meter No sé si dos goles O tres Pero escucha Es probable que Cavani A lo mejor tenga Tenga gol O sea Tenga gol Para ser el suplente De lo que decís De Benzema Pero claro Cavani tiene que ir A jugar el Mundial Yo creo que Cavani Quería elegir un sitio En el que poder jugar Pero tú crees que Cavani En el Valencia Bueno no A ver yo A mí me encantaría Que funcionase bien De verdad Cavani ahí En el campo Y con este En el banquillo O sea Son Es lo que necesita El Valencia Para 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 renacer un poco Porque al final Mira Ayer lo veía Me da una pena Ver a Soler Que se va O sea Decías Es que Sus mejores jugadores Guedes Soler O sea Los están No es que vengan De la Premier A llevárselos Es que va El Valencia En un coche Ofreciéndolos Por los clubes Ese es el drama La caída del Valencia En la Liga Española Es que es Es una pena Es que era uno De los clubes potentes Que daba gusto ir allí Con esa afición No sé Como que nos hemos acostumbrado Pero es que hemos perdido Un valor ¿No? O sea Hemos perdido Me refiero al campeonato ¿No? Yo es que Este tipo de fichajes Y son Los que tiran para arriba Los que te ilusionan Por eso cuando dice Muchas veces David Sánchez Eso de Yo firmaría ya Un jeque Que venga el Keleif Y que el Barça Se convierta en sociedad anónima Bueno Bueno Una cosa Que te puede venir El reino de Qatar A quedarse con tu club O te puede venir El que vino al Racing O el del Málaga O Peter Lim O el del Valencia Claro Es que eso no es Eso no es tan fácil Como decir Venga Que venga uno A poner la pasta Los que son ricos No son ricos Por haber perdido dinero Por ser gilipollas No suelen ser Entonces Te la juegas Te la juegas Pero sí Lo que veo en el Madrid Que es lo que estábamos viendo ahora Es Futbolistas Que al Madrid le cuesta sacar Pero que le cuesta sacar Porque claro Tienen fichas altas Son futbolistas Que no quieren jugar En cualquier sitio Y si no es este año Que es una Pero a ver De estos cuatro piensa Hazard va a ir al Mundial Juegue lo que juegue Porque es estrella en Bélgica Odriozola y Mariano No tienen opción Entonces yo creo que Lo único que puede pensar Es mi última oportunidad De a lo mejor siendo Importante en un club Es que tampoco es su última oportunidad Es que Asensio es muy joven Es que Asensio tiene otro Mundial Todavía en las piernas Si le da la carrera Asensio tiene 25 años O sea Pero escucha Mira los nombres Que el Madrid no consigue colocar Hazard Asensio Odriozola ¿Cuánto pagó Yo es que veo Yo es que mira Echamos la vista atrás Y el verano que el Madrid Ficha a Hazard Me enseñas Me metes en una máquina Del tiempo Y me enseñas esto Y digo Me estás haciendo trampas O sea Por eso digo Que Hazard es fichable Debería ser fichable Por algún equipo de la Premier Porque tiene Ese cartel de estrella Que ya sé Que está gordo Que hace dos años Que no sé qué Lo que quieras Pero yo soy el Newcastle Y tengo dinero Y antes Que ir a buscar a Isaac Yo me voy a buscar a Hazard Porque tengo Lo he visto en la Premier Pero tiene un expediente De lesiones Yo lo sé Pero yo entiendo Lo que dice Dani Sería un The Last Dance Tú has visto al mejor Hazard allí Y dices Este tío yo le he visto hacerlo Lo puede volver a hacer Como a lo mejor pasó En un momento con Bale Pero claro Cuando Bale volvió al Tottenham Se dio toda la Premier cuenta De que ya no era el Bale Que ellos habían visto Entonces yo creo que pasa eso Tío Claro Tú te llevas a Hazard allí Y el recuerdo que tú tienes De Hazard es Un futbolista que competía Por entrar en el podio Del Balón de Oro Con Messi Cristiano Neymar Hay un año o dos Que es el mejor jugador De la Premier De toda la Premier Es el mejor jugador Hace una final de Europa League Contra el Arsenal Que mete dos goles Es un escándalo Aquel Hazard Entonces Que está acabadísimo ya Pues gracias a eso Yo que soy el Newcastle Que no me hubiera Aunque tengo mucho dinero No me hubiera imaginado Poder fichar a Hazard En su mejor momento En 2019 El 16 Sí Lo puedo fichar ahora Y es una apuesta Eres del Newcastle Pero no eres idiota Y sabes lo que ha pasado En el Madrid O sea Tienen sus fuentes Pero hay jugadores Que rinden diferente Eso es verdad Hay fútbol O Bamellán Es una prueba Esa apuesta La acaba de hacer El Sevilla Con Isco Y vamos a ver Como le sale Yo tengo mucho interés Al Milan le salió Bien traer a Ibrahimovic De su retiro En la MLS O Bamellán Hay ejemplo para todo Estaba apartado del Arsenal No le daban el brazalete Arteta no lo podía ni ver Y tal Pero Bamellán estaba apartado Fueron meses Es que lo de Hazard No son meses Es más Si está acabadísimo Ya lo sé que está acabadísimo Pero yo soy un equipo de la Premier Y tengo la opción De fichar a un tío Que ha sido el mejor jugador De la Premier Hace no tanto Hace tres años A lo mejor Mira Este planteamiento Que hace Daniel Lo pregunto a los tres Tú eres un jugador Efectivamente Tú eres el Newcastle Fichas a Hazard Vosotros Sois los directores deportivos Del Newcastle Ficháis a Hazard Hombre Depende Depende de cuando te salga La operación Pero yo no invierto Una cantidad Más barata que la de Isaac Seguro No El Madrid Yo lo que hago Yo lo que hago Teniendo la pasta Me lo quedo un año cedido Le pago su super sueldo Y el año que viene Decido Si veo que ha tenido Un buen rendimiento Que hay que pagar Por Hazard 50, 60 millones Los pago Encantado de la vida Pero si me aseguro Durante un año Que esa es una fórmula Que se está Y yo creo que el Madrid Estaría encantado De deshacerse de Hazard Solo por quitándose la ficha Te lo garantizo Seguro Claro Seguro ¿El Madrid lo vendería Por 30? El Madrid lo cedería Con que le pagaran la ficha Seguro Lo que dice Carpi Incluso yo creo Que si no le pagan Toda la ficha También O sea Si el Madrid Sabe que Hazard No va a ser titular Ni va a ser importante O sea Y han perdido la fe Dani No sé si Pero no el club Ancelotti 70 por Isaac Y jugarme una apuesta A lo loco De 30 por Hazard Yo soy el Newcastle Yo ficho a Hazard Es que yo creo que Ahora mismo Hazard Podría salir gratis Pagando una parte de la ficha Solo porque tú piensas Que si tú analizas Lo que va a jugar Hazard En el Madrid Estamos hablando De que Asensio Ya no tiene sitio Por detrás de Rodrigo Y Valverde Imagínate Hazard O sea ¿Cuándo va a jugar? Va a volver a jugar Contra el Collano en Copa Aunque Hazard No juegue nunca más A fútbol Y esté gordo No sé qué Solo por ser Hazard En Inglaterra Lo ficho yo A ver Rubén Yo no estoy De todo de acuerdo No Es que está por detrás Depende O sea Si le dan la oportunidad Y hace un buen partido ¿Tú crees que Hazard No mete presión Para jugar? Pero Sí O sea Seguro Seguro Y si juega tres bien Yo creo que Ancelotti Lo pone Porque Ancelotti Para eso No se casa con nadie Pero Es que ahora mismo Tiene que ser Mejor que Valverde Mejor que Rodrigo Y mejor que Asensio O sea Es que tiene Tiene a tres por delante Es que ahora mismo Es el cuarto para jugar allí Porque en su lado Que es en el de la izquierda No va a jugar Porque está Vinicius Va a jugar cuando no esté Vinicius Sí Pero tiene un perfil Tan diferente al de Valverde O sea Yo creo que no No sería Asumir que es El suplente de Benzema O sea Que cuando no esté Benzema Que el que rote Lo ponga el de delantero Pero claro Tiene que jugar de delantero En el Madrid Y para jugar de delantero Suplente en el Madrid Tienes que meter goles Porque si no Acaba siendo Lo que le ha pasado a Jovic Yo es que Yo la verdad Yo le he perdido Toda la fe Le he perdido Toda la fe No No lo veo No lo veo También había perdido Toda la fe No va a Millán O sea que no Yo cada vez que hablo Con Roberto Martínez Que ha sido De los palcos En la Champions Sí Recuerdo de hecho La última vez que hablé No me acuerdo Ahora en qué partido Pues yo creo que sería En la semifinal De la Champions Que quedaban todavía De algunos partidos de Liga Él estaba convencido De que iba a jugar El último tramo de Liga Me decía que había hablado con él Y que estaba súper enchufado Que estaba perfecto ya físicamente Y que vamos Que iba a hacer un final de Liga espectacular Yo también hablé con él de eso Porque comenté la final De la Narré la final de la Copa del Rey Con él en Valencia Y me contó eso mismo Y le dije Mister Eso es una bacala Me parece muy bien que tú me digas Que hablen muy bien de Hazard Porque lo tienes que llevar tú A la selección al Mundial Sabemos tú y yo Y todos los que estamos aquí Que no va a volver a jugar en el Madrid Pero él siempre tiene fe Era que era la sensación Que tenía el futbolista O sea Él lógicamente está En contacto Con él Sí, sí, no Claro Y es verdad que él Transmitía como No, está súper enchufado No, y en el club lo cuentan Carpio lo sabe Que ha llegado mejor de peso Que ha intentado Ponerse a full Pero Yo es que creo mucho En esto que decía Cañizar Es que Tú no te retiras del fútbol Que a veces el fútbol Es el que se va de ti Y Y aunque tú no quieras O sea Acordaros de Marcelo Cuando se iba Eso lo dijo Zidane De James Rodríguez Sí Un día llegó Y les dijo James se ha Alejado del fútbol Y este paso Ya no tiene vuelta atrás No tiene vuelta atrás Y les chocó En el club Que fuera tan categórico Y tiempo después Te decían Que claro lo vio Macho Que claro lo vio Es que hay un momento En el que tú dejas de ser futbolista Sí, sí Contra tu voluntad O sea Marcelo por ejemplo Cuando se fue del Madrid Os acordáis en la rueda de prensa Que él ya más relajado Y tal decía Sí la verdad Yo hablé con Ancelotti Yo estaba enfadado Yo reclamaba jugar Porque yo creía que podía jugar O sea tú Como futbolista Que has sido campeón de todo Tú crees que puedes jugar Incluso si te ves para jugar de titular Y los que te estamos viendo desde fuera Estamos viendo a un ex futbolista Porque cuando Eso les pasa a todos ¿Eh Rubén? Claro les pasa a todos Y nos escucha No a todos Nos pasará a nosotros Que de repente un día estaremos Con 80 años en Twitch Pensando que molamos Y estamos dando pena No, y nosotros creeremos Que aportamos cosas Y nos estarán viendo en su casa Alguien que dirá Madre mía Con lo que fueron Y míralos Y no se dan cuenta Y no se dan cuenta Están muertos Y no lo saben Bueno yo creo que en el fútbol Eso es todavía más Más flagrante Claro En el fútbol pasa Yo Lo de Marcelo me chocó mucho Porque yo pensaba ¿Sabes? Hay gente que se da cuenta Y dice Mira Pellegrini cuenta Que él se retiró del fútbol Cuando un día En una disputa aérea Le pasó un jovencito Que jugaba en la No sé si era En la Universidad de Chile O lo que sea Y le sacó un metro En el salto Y dice Ese día yo me di cuenta De que debía retirarme Porque ya no podía Hacer nada en el fútbol Resulta que el que saltó Por encima fue Zamorano Y dice Si lo hubiera sabido Igual es que saltaba mucho más Pero él se dio cuenta Que el fútbol Le había pasado por encima Y es que esto pasa Joder Si es que es normal Es ley de vida Entonces Oye que a lo mejor Pero a Hazard le ha pasado Sí A Hazard le ha pasado por encima Porque yo a Bale Lo veo muy claro Que le pasó Claro O a no sé qué Pero a Hazard sí Hostia Pues esa es mi duda Si a mí me preguntas Dani Yo te digo Igual que te digo Que como tú Si yo soy el del Newcastle Y el Madrid no me cobra Y me dice Oye ¿Cuántos te puede estar cobrando Hazard en el Madrid? ¿Carpio? ¿20? 15 netos 15 netos 30 Oye una cosa Puesta 30 brutos Yo te pago 20 De los 30 El Madrid te lo empaqueta seguro Porque se ahorra 20 Por un jugador que no va a jugar Y le dices Voy a ver qué tal me sale Y si me sale Te pongo una opción de compra Yo esto también lo haría Dani Yo estoy contigo No hace tantos años Que fue el mejor jugador De la prensa Pero Dani Yo haría esa apuesta Con dinero Y sintiendo que estoy comprando Una criptomoneda Que me dice todo el mundo Que igual sale Pero que creo que me voy a no ir Yo haría Dani yo también Yo también haría esa apuesta Con dinero Con tu dinero Con tu dinero En concreto Sí Claro Sí Pero luego Escúchame Luego te puede salir Oba me ya han salido O sea que hay ejemplos Para todo Ibrahimovic salió Ibrahimovic venía retirado De la MLS Y campeón en Italia Y a ver cómo lo hace este año En la Premier O sea en la Premier En la Champions O sea que nunca se sabe Hay muchos casos En la NBA Y en otros deportes Pasan mucho De gente que está acabadísima En un equipo Que parece que no sé qué Que se ríen de él Y luego va a otro equipo Y vuelven a ser el que eran Claro Yo no sé seguro Si puede pasar con Hazaro No puede ser Pero recordáis un caso De fútbol de élite En el fútbol europeo Recordáis un caso así Que seguro que los hay Es que ahora mismo No lo recuerdo Déjame pensar Alguien que digas Que volvió Y la volvió Y volvió Parecía que estaba retirado Y volvió para reventarla Que dices Hostia mira Ibrahimovic quizás Sí pero Ibrahimovic ya lo hemos dicho Que venía de la MLS Es alguien que diga Hostia Este chaval estaba en España O en Italia O en Inglaterra Bueno Cuando se fue Yannick Carrasco A China Es verdad Sí Carrasco en China Carrasco en China Es verdad Iago Aspas en el Sevilla Y en el Liverpool Vale Os lo compro No Hombre Pero es que Iago Aspas No era para retirarse Pero no Nunca fue el Iago Que se vio en Vigo Es verdad Pero no creo que sea el mismo caso No no es el caso No es el caso Porque Iago no estaba para retirarse Por supuesto Bueno Es que Iago puede ser ahora mismo El delantero más en forma del fútbol español Y tu amigo Mónica Ni bola eh No quiero No quiero No quiero Si queréis lo comentamos Cuando hablemos de la selección Pero yo es que lo tengo tan claro Que me cuesta creer Sí Tu teoría es que no Que no quiere tocar el ecosistema Me da esa sensación No yo Vamos a ver Mi teoría es que Iago Aspas es muy bueno Cuando tiene un equipo jugando para él El Celta juega para Iago Aspas Pero es que la selección No va a jugar para Iago Aspas Ni debe jugar para Iago Aspas Entonces No hay caso O sea Aunque no tengas un delantero claro Un goleador claro Bueno pero es que tú Delantero en Morata No entiendo Digo yo Claro O sea Delantero en la selección en Morata Ahora Un goleador claro O Ansu Fati O Ansu si está bien O Ansu Fati cuando esté bien Claro Que probablemente sea ya Me recuerda Dani Gil El caso de Thiago Silva Que se fue al Chelsea Ya muy veterano Y ganó la Champions Sí puede pasar Mira Thiago Thiago en el Barça Thiago Alcántara Thiago Alcántara Ha tenido lugar No sé qué Fuera tal De los mejores centrocampistas de Europa En el Bayern y en el Liverpool Con lo cual Doble mérito para mí Es verdad Es verdad Y luego Y luego otra cosa que os quería decir Cuando se hace la lista de convocados a la selección Se miran Todo el O sea Como os quería O sea Es el pack completo El perfil completo del futbolista No solamente los goles que mete Sino cómo se relaciona con el resto O sea Hay una serie de variables Más allá del rendimiento deportivo Que también se contemplan Que eso no es el único seleccionador que lo hace Piensas en el grupo Piensas en cómo va a encajar Piensas en todo O sea Están las declaraciones ¿Qué hacen? Entonces a partir de ahí Se confecciona la lista Sí, sí, sí Eh Thiago no parece Vamos Yo le he tratado un par de veces No parece un Una persona O sea Una personalidad No debe encajar con Luis Enrique Difícil No debe encajar Porque si Lo digo en general En general Sí, sí, sí Asuntos personales Ahí no entra No, pero no son Es que no son asuntos personales Eh O sea No son asuntos personales No Es que deportivos Deportivos hay pocos argumentos Mónica, eh A ver No Yo insisto porque es que lo veo tan claro Que debería estar Vamos Que en mi lista estaría Me refiero Ahora, o sea Ya no estamos hablando ni de que sea el delantero titular Diego Aspas no es el tercer mejor delantero de español Escucha Yo ni siquiera sé si va a ir, eh Ya, ya, ya Yo te explico las razones por las que yo creo que no ha ido hasta ahora Sí Luego ya vamos a ver qué delanteros tiene a su disposición y cómo están todos Pero a mí me parece que la selección que ya Guaspas se ha demostrado en su trayectoria Ni en el Sevilla ni en el Liverpool destacó O sea, al final es un delantero estupendo para el Celta Rinde muy bien cuando tiene un equipo jugando para él O sea, es la referencia, es el faro del Celta Pero es que la selección no se va a dar esa situación Ya Bueno, es una explicación, o sea, hay que decir que al final El seleccionador, como hablábamos antes Nosotros, aquí hay 40 millones de seleccionadores Pero que el que decide es él Y no le ha ido mal Que le sacude mucho a Luis Enrique Pero que no Que ha reconstruido la selección metiéndonos en semifinales Al final, cuando tú tienes una personalidad tan marcada como la de Luis Enrique Siempre dicen, no, es que esto es un tema personal A ver, el tema de Jordi Alba se dijo, los periodistas, la mayoría dijeron No, es que hay un tema personal Jordi Alba vuelve a la selección O sea, de verdad que es que yo creo que Luis Enrique no es ningún tonto Y no va a dejar de llevar a nadie por ningún tema personal Lo que sí dejará de llevar a alguien es porque tenga cosas que a él no le cuadren O bien futbolísticamente O bien de comportamiento en el terreno de juego De relación con sus compañeros Cosas que también suman y restan No estoy hablando específicamente del tema de... Coge, coge, al que llaman que coja Yo, yo, he colgado, he colgado Ah, vale Que me están reclamando Oye, que es la una y os voy a despedir Que mañana, no sé si os veo a vosotros dos en el cierre de mercado Yo creo que no, ¿no? Que tenéis jaleos vosotros, creo Pero bueno, si al final podéis pasaros Ya lo sabéis, yo voy a estar en la liga desde las 12 del mediodía Hasta que chape el mercado Vas a echar un ratito ahí, ¿no? Voy a echar un ratito Voy a soltar a Fauto allí Ya le he dicho, le digo Tú muévete aquí Que parece que aquí te puedes mover Se va a ir con una cámara por ahí de inalambro Y que va a estar todo el día preguntando El control económico y tal Dónde están las cosas Y que se vean las cositas que hay por allí Y lo que se pueda ver, claro Y que nos cuenten cosas por allí Que mañana va a estar interesante Un abrazo para los dos Muchas gracias Un abrazo, chao Digo, se queda Digo, que yo sepa, se queda No sabemos nada Es lo único que podemos decir ¡Suscríbete al canal!